Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Genshin Impact, este autor de novelas ligeras no toma atajos. Capítulo 115 La Séptima Escuela Nafis, que estaba de buen humor, abrió la puerta de la oficina y encontró a El Aysen parado afuera, dio un paso adelante, le dio unas suaves palmaditas en el hombro y dijo con entusiasmo. El Aysen, por favor habla conmigo cuando tengas tiempo. Camina por la Academia Milita, créeme, te enamorarás de la Escuela de Teoría de la Vida. Después de escuchar esto, El Aysen respondió respetuosamente a Nafis. Sabio Nafis, no tengo ese plan en este momento. Su tono era tranquilo, sin ninguna arrogancia, y afirmó firmemente su posición. Después de escuchar esto, Nafis mostró una expresión de arrepentimiento. Miró a El Aysen como si viera la posibilidad de perderse algo maravilloso. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y su voz también revelaba un profundo arrepentimiento. ¡Qué lástima! Luego se fue con cierta decepción. El Aysen estaba muy emocionado, Nafis era uno de los pocos eruditos que respetaba en la Academia de Enseñanza, pero era una lástima que estuviera más interesado en los símbolos y el lenguaje. Entonces, El Aysen le dijo a Uday. Comandante Uday, por favor entre e infórmeme que quiero ver al Gran Sabio. Después de escuchar esto, el Comandante Uday inmediatamente abrió la puerta de la habitación y entró sin decir una palabra. Sin embargo, al cabo de un momento, salió avergonzado, con una pizca de vergüenza e impotencia en su rostro. Miró a El Aysen con un toque de disculpa en su tono. Escriba a El Aysen, lo siento, el Gran Sabio no quiere ver a nadie en este momento. El Aysen estaba convencido de que Azar lo estaba evitando deliberadamente y que detrás de ello se escondía un plan bien planeado. En ese caso, me voy. No se quedó aquí, se dio la vuelta y se fue. A continuación, utilizará sus propios métodos para encontrar la respuesta. No mucho después de que El Aysen se fuera, un joven instructor caminó apresuradamente hacia la puerta de la oficina de Azar. Comandante Uday, tengo algo muy importante que informarle al Gran Sabio. Por favor, infórmeme. Uday frunció levemente el seño, acababa de entrar para informar la solicitud de El Aysen a Azar, pero Azar todavía estaba enojado. Cuando lo regañó, ahora realmente no quería volver a meterse en problemas. Comandante Lunite, no es que no quiera informar su solicitud, pero el Gran Sabio tuvo una gran pelea con el Sabio Nafis hace un momento, y estaba de particularmente mal humor. Después de que Lunite se enteró de la noticia, ya comprendió la dificultad de Uday y sabía que en este caso sería muy inapropiado molestar a Azar. Pero lo que quería informar también era muy importante y no podía retrasarse. Entonces, habló directamente y dijo en voz baja. Academia Uday, hay un erudito de afuera que dice ser la séptima escuela. Uday se sorprendió de repente, no esperaba que esto sucediera. Como todos sabemos, actualmente hay seis escuelas en la escuela Kiorjón, a saber, la escuela Shengrón, la escuela Chirón, la escuela Mingrón, la escuela Surón, la escuela Ineón y la escuela Miorón, que corresponden a las seis escuelas principales de Kiorjón. Escuela. Sin embargo, según los registros históricos, al comienzo de la fundación de la orden de enseñanza, no sólo existían estas seis escuelas principales. Numerosas escuelas de matemáticas surgieron y murieron en diferentes universidades. Sin embargo, sólo las seis escuelas principales dependían de las seis. Las principales universidades. Después de un largo periodo de pruebas, obtuvieron la orden de enseñanza y una cátedra permanente en la universidad. Hoy en día, las seis sectas principales y las seis universidades principales son casi sinónimos. Entre estas escuelas extintas, hay una escuela que es particularmente prominente, es decir, el grupo hipócrita conocido como la séptima escuela. Las teorías que defendían fueron consideradas por las seis escuelas principales como una tontería, y luego se separaron de las seis. Escuelas principales desapareció en el desierto sin fin. En cuanto a la séptima escuela, sólo unas pocas personas en la Academia de la Orden lo saben. El asunto era tan importante que Uday no se atrevió a descuidarlo, e inmediatamente abrió la puerta y entró con cautela. En ese momento, el ambiente en la habitación era un poco deprimente, Azar estaba sentado en el escritorio, con el rostro todavía sombrío. Uday se acercó a Azar y le dijo en voz baja. Gran sabio, el comandante Lunite tiene algo importante que informar. Su voz era muy baja, por temor a irritar a Azar nuevamente. Al escuchar las palabras de Uday, Azar levantó la cabeza, sus ojos todavía brillaban con llamas furiosas. ¿Por qué vuelves a entrar? ¿No dije que no quiero ver a nadie ahora? Su tono era obviamente impaciente. Las emociones no se han calmado por completo. Uday no se atrevió a decir nada más y estuvo a punto de darse la vuelta e irse. En ese momento, Azar de repente hizo un gesto con la mano y dijo en tono cansado. Déjalo entrar. Uday se quedó atónito por un momento, luego salió por la puerta y le dijo al comandante Lunite que estaba esperando allí. El gran sabio te deja entrar. Ron ella sintió, ordenó sus pensamientos, luego abrió la puerta y entró. Señor, gran sabio, hay un joven erudito fuera de la orden que se hace llamar la séptima escuela, informó respetuosamente. ¿La séptima escuela? El rostro de Azar mostró una expresión de sorpresa y su voz reveló una emoción increíble, ¿cómo es posible? ¿No están ya enterrados en las arenas de la historia? El estado de ánimo de Azar instantáneamente se complicó. La séptima escuela, esta escuela que alguna vez fue gloriosa y misteriosa, apareció inesperadamente frente a él nuevamente, y el momento de su aparición fue demasiado sutil. No pudo evitar empezar a pensar en lo que significaba la aparición de este joven erudito que se hacía llamar la séptima escuela, y si estaba relacionado con su plan de crear un dios. ¿Cómo se llama ese joven erudito? Preguntó. Dijo que se llamaba Oppenheimer. Capítulo 116 Oppenheimer. El tiempo se remonta a hace un mes. El puerto de Ormos es una importante ciudad portuaria en Sumerú, está situada en el abrazo de un mar azul. Cada vez que el sol brilla sobre el mar, el mar resplandeciente brilla como innumerables diamantes. Detrás de la ciudad hay una vasta selva tropical, que es un reino secreto de la naturaleza, lleno de misterio y vitalidad. El verdor de la selva tropical y el azul del mar se complementan haciendo que el puerto de Ormos sea aún más hermoso y tranquilo. Las calles de la ciudad están ocupadas y animadas, con gente yendo y viniendo y el tráfico fluido. Los ciudadanos caminaban por las calles, algunos corrían para ganarse la vida, mientras que otros disfrutaban de su tiempo libre. Los vendedores ambulantes venden diversos productos y la gente se reúne en los cafés para hablar y reír, todo parece tan armonioso y lleno de vitalidad. El pequeño rán caminaba temblando por la calle, su rostro estaba pálido y sudaba constantemente en su frente. El dolor de la enfermedad lo ha torturado durante demasiado tiempo, ahora solo quiere morir tranquilamente junto al mar que añora, sin arrastrar más a su familia. Sin embargo, incluso un deseo tan humilde parecía difícil de realizar porque era muy débil. Luchó por avanzar, pero la pesadez de su cuerpo se hizo cada vez más obvia, y cada paso se sentía como si estuviera cargando mil libras de peso. Su visión comenzó a nublarse, el mundo que lo rodeaba parecía estar cubierto por una capa de niebla, y las calles que alguna vez le fueron familiares se volvieron extrañas y distantes. Estaba tambaleándose, haciendo todo lo posible por mantener la conciencia. Finalmente, su cuerpo ya no pudo sostenerlo y cayó débilmente al frío suelo. Intentó levantarse, pero las fuerzas de su cuerpo estaban completamente agotadas, y solo podía tumbarse en el suelo jadeando. Los peatones a su alrededor lo notaron rápidamente, algunos se detuvieron para mirar y otros mostraron ojos comprensivos. Una de esas personas amables se adelantó, pero después de ver las escamas oscuras en sus brazos, inmediatamente sacudió la cabeza, suspiró y luego se fue. Ram no culpó a los transeúntes por mirar con indiferencia, porque su enfermedad solo les traería mala suerte. Justo cuando cerró los ojos y esperó en silencio a que llegara la muerte, una voz como el cálido sol de repente sonó suavemente en sus oídos. Niño, parece que estás en muy malas condiciones. Esta voz era tan suave. Como el brisa primaveral, soplando suavemente a través de su corazón. Luchó por abrir los ojos y sus párpados parecían soportar un peso enorme. Pero cuando finalmente abrió los ojos, encontró a un hombre de rostro hermoso y suave en cuclillas, los ojos del hombre estaban llenos de preocupación y preocupación, y lo miraba en silencio. La preocupación que brilló en los ojos del hombre hizo que el corazón de Ram temblara ligeramente. Usó todas sus fuerzas, abrió un poco la boca y dijo en voz baja y débil. Hermano, no te preocupes por mí, voy a morir pronto. Mientras hablaba, levantó su delgado brazo para mostrarle las escamas mágicas en su brazo. ¿Enfermedad de escamas demoníacas? El hombre se rió entre dientes, niños, no se desesperen, puedo curar esta enfermedad. Ram yacía allí, escuchando las palabras de este hombre, sintiendo un sentimiento de incredulidad en su corazón. Las escamas negras en sus brazos son síntomas de la enfermedad conocida como escamas de demonio. Esta condición es bien conocida en Sumi, e innumerables eruditos han dedicado sus vidas a ella. Hicieron todo lo posible para encontrar la fuente y la cura de la enfermedad, pero todo fue en vano. Ram también tenía la esperanza de que algún día encontraría un médico que pudiera curarlo. Sin embargo, los repetidos fracasos del tratamiento acabaron poco a poco con sus esperanzas, y empezó a aceptar esta fría realidad. ¿No lo crees? El hombre agarró suavemente el brazo de Ram y, en ese momento, sintió una corriente fría y refrescante proveniente de la palma del hombre. Esta corriente fría parece venir de lo alto de las montañas nevadas, pura y poderosa. Cuando esta corriente fría entró en su cuerpo, comenzó a sentir el feo poder en su cuerpo, el poder de la enfermedad que se había estado propagando y destruyendo su cuerpo, comenzó a ser ahuyentado por esta corriente fría. La corriente fría en la mano del hombre fluyó a través del cuerpo de Ram, como un magnífico conductor, rodeando con precisión la fea fuerza y forzándola hacia una esquina de su brazo. Ram podía sentir claramente esa fuerza moviéndose a través de su cuerpo. Cada vez que la corriente fría entraba en contacto con la fea fuerza, el dolor que sentía como un cuchillo afilado se aliviaba. A medida que pasó el tiempo, la refrescante corriente fría viajó más profundamente en el cuerpo de Ram. Como la brisa primaveral, quitó el dolor del cuerpo de Ram, así como el miedo y la desesperación de su corazón. Se sentía como si estuviera en un valle donde soplaba la brisa, la sensación de luminosidad y aireación casi le hizo olvidar la existencia de su cuerpo. Mi propia enfermedad de escamas de demonio en realidad fue curada. No podía creer lo que estaba pasando, ¿será que ya estaba en el cielo? Sin embargo, el toque real en su cuerpo le dijo claramente que todo era real. Hermano, gracias por salvarme. ¿Cómo te llamas? Con la ayuda del hombre, Ram se levantó con dificultad. Sintió que, aunque su cuerpo todavía estaba un poco débil, el feo poder que se extendía había sido completamente eliminado. El dolor también se ha reducido mucho. No es necesario que me agradezcas. Si quieres agradecerme, simplemente agradecele al señor Xiaojitxian Graskin. Una sonrisa amable apareció en el rostro del hombre. Soy un erudito de la séptima escuela de teoría del conocimiento y la acción de Xiaojiao. Openheimer. Capítulo 117 Dedica tu fe al pequeño rey de la hierba afortunado. La noticia de que alguien podría curar la enfermedad de las escamas demoníacas se extendió rápidamente por todo Sumeru como el viento. Se habla de ello en cada rincón, en cada mercado, en cada hogar. De todas direcciones, innumerables personas torturadas por demones cales se reunieron en el puerto de Ormos. Sus ojos estaban llenos de anticipación y deseo, pero también mezclados con dudas y preocupaciones. Después de todo, la enfermedad de las escamas de demonio es un problema que afecta a todo Sumeru. ¿Puede realmente el erudito Openheimer curarla? Sin embargo, cuando Openheimer trató con éxito a un paciente con escamas de demonio, todas las dudas desaparecieron. La gente empezó a creer que este erudito llamado Openheimer en realidad había encontrado una cura para la enfermedad de las escamas mágicas. Quienes padecían la enfermedad desde hacía mucho tiempo no pudieron evitar llorar de alegría al ver a sus compatriotas recuperar la vida. Pero la alegría también se mezcla con una pizca de preocupación. Debido a que Openheimer solo trataba a tres pacientes al día, y había tantos pacientes, significaba que su turno tardaría mucho tiempo en ser tratado. En la plaza central del puerto de Olmos, Openheimer, también conocido como Ueno Chizu, estaba parado en un lugar alto, mirando la escala mágica de los pacientes que esperaban tratamiento uno por uno, y su corazón se llenó de emoción. No se limitó deliberadamente a tratar a tres pacientes por día, sino que el poder del mal de ojo utilizado para suprimir el conocimiento prohibido en los cuerpos de los pacientes con escamas demoníacas tenía límites estrictos. Si lo toma más de tres veces, tendrá efectos secundarios graves en su organismo. La última vez, frente a la puerta del castillo, para resistir la espada del general Títere, agarró frenéticamente el poder del mal de ojo creado por el médico, lo que provocó que el conocimiento prohibido contenido en el mal de ojo invadiera su cuerpo e infectara él con la enfermedad de la escama mágica. Si Columbia no hubiera usado el mal de ojo de la reina de hielo para suprimir su conocimiento prohibido, habría sido como el paciente frente a él, sufriendo un dolor inhumano. Se puso de pie, con las manos presionadas y las palmas hacia abajo, como si estuviera pidiendo y también parecía estar ordenando. El ruido circundante disminuyó gradualmente y los ojos de la gente se centraron en este joven erudito. Hola, gente de Exumi, su voz era profunda y firme, y todos escucharon claramente cada palabra, soy Oppenheimer, un erudito de la séptima escuela. Además, tengo otra identidad, es decir, el enviado del gran rey árbol misericordioso, que ayuda al pequeño rey hierba afortunado a salvar a Exumi. Tan pronto como salieron estas palabras, la gente inmediatamente explotó, la gente hablaba emocionada y sus voces subían y bajaban una tras otra, formando un mar de ruido. Después de mucho tiempo, el clamor de la gente disminuyó lentamente y la mayoría de la gente se mostró escéptica ante las palabras de Oppenheimer. Sus sospechas no son descabelladas y la razón es simple. El rey Dasishu falleció hace casi 500 años. En los últimos 500 años, no ha habido noticias sobre el rey Dasishu, y el verdadero enviado del rey Dasishu no debería ser el gran sabio Azhar, que está más cerca de los dioses. Entonces, Shiakyo no dijo en voz alta, originalmente yo era un paciente de escamas de demonio como tú. Se arremangó, revelando una gran cicatriz negra y escamosa que quedó de demon mezcale en su brazo. La gente exclamó de repente, sin esperar que él hubiera tenido la misma experiencia que ellos. He estado desesperado antes. ¿Por qué el destino es tan cruel conmigo? Esta frase resuena en muchas personas, que a menudo se preguntan por qué tienen que soportar tanto dolor a pesar de no haber hecho nunca nada malo. Justo cuando estaba confundido y perdí la esperanza, una noche tuve un sueño. En el sueño, el gran rey árbol misericordioso me dio la capacidad de curar la enfermedad de las escamas demoníacas y me enseñó el conocimiento de la séptima escuela, permitiéndome para ayudar al pequeño rey afortunado de la hierba a salvar a Sumerú. Gente de Sumerú, todos hemos ignorado a nuestro dios actual, el gran y bondadoso pequeño rey hierba afortunado. Mi poder solo puede suprimir la enfermedad de las escamas mágicas, pero su poder puede eliminar por completo la enfermedad de las escamas mágicas. Que nadie cede es tu enfermedad nuevamente, siempre y cuando le dediques tu fe devota. Su voz era apasionada y hechizante, como si tuviera algún tipo de poder mágico, atrayendo profundamente a todos los presentes. Las emociones de la gente se encendieron instantáneamente y la duda y la confusión en sus ojos se disiparon en ese momento, reemplazadas por un fanatismo sin fin. Siempre que alguien pueda curar su enfermedad de escamas demoníacas, podrá creer en cualquier cosa, y mucho menos en sus dioses originales. En la plaza, miles de personas gritaron al unísono. Creemos en el pequeño rey de la hierba afortunada. Estamos dispuestos a dedicar nuestra fe devota. Sus voces se reunieron en una fuerza poderosa que se disparó directamente hacia el cielo, sacudiendo el corazón de todos. En ese momento, Chisue no miró a las personas apasionadas y encontró una figura particularmente familiar entre ellos. Tenía un rostro delicado, una apariencia delicada, un temperamento digno y elegante, y su elegante vestido blanco verdoso resaltaba su brasil figura. Las cejas curvas son un par de ojos brillantes y las pupilas profundas están llenas de fe devota. La reconoció de un vistazo. Ella era la protagonista de la primera misión de la trama de Xumi, Dinah Sedai. También era la creyente más devota del pequeño rey de la hierba afortunada, nacida. Más importante aún, era muy rica. En la misión de la trama, utilizó sus recursos financieros para organizar un gran festival de cumpleaños para el pequeño rey de la hierba afortunada. Si tuviera su financiamiento, mi negocio de MLM, va, sería una empresa misionera y definitivamente todo iría muy bien. Señorita creyente, no quiere que el dios en el que cree sea encarcelado para siempre. Capítulo 118 Yo te di una oportunidad, pero fallaste. Ueno Kian Kiso a un lado suavemente a la multitud, se acercó a Dinah Sedai y le dijo en un tono suave. Hola, señora Dinah Sedai. ¿Me conoces? Dinah Sedai se tapó suavemente la boca con su manita, con los ojos bien abiertos y llenos de sorpresa. Junto a de sí ya había una mujer en forma, que miraba a Ueno Chisu con recelo como una leona. Al crecer en el duro desierto, desconfiaba de todo. Ueno Chisu sonrió levemente, señorita Dinah Sedai, el encuentro de hoy ha sido predestinado por el destino. Yo soy el enviado del gran rey árbol misericordioso y usted es el enviado del pequeño rey hierba afortunado. Después de escuchar esto, Dinah Sedai se mostró aún más increíble. Esto, esto, ¿cómo es posible? No tengo ninguna habilidad, ¿cómo puedo ser seleccionada como enviada? Chisu no pensó para sí mismo. Realmente no tienes superpoderes, pero sí tienes la capacidad de ganar dinero. Señorita Dinah Sedai, usted fue guiada por el pequeño rey de la hierba afortunada cuando era niña. Esta es la revelación de los dioses. Tan pronto como salieron estas palabras, Dinah Sedai creyó completamente todo lo que dijo. Había sido torturada por una enfermedad en su infancia y perdió la esperanza y quería morir. Sin embargo, en su sueño, fue el pequeño rey de la hierba afortunada quien la animó a no hacerlo. Rendirse, todo es maravilloso. Fue el estímulo de Little Luke y Graskin lo que la hizo recuperar la confianza en la vida y ha estado viviendo hasta ahora. Señor enviado Openheimer, estoy dispuesto a dedicarlo todo al pequeño rey afortunado de la hierba. La voz de Dinah Sedai era clara y firme, y cada palabra era tan sonora y poderosa como un juramento. Los puños en las manos de Dixia se apretaron inconscientemente. Ella sentía cada vez más que este Openheimer era un mentiroso. Cuando Dinah Sedai era niña, una vez soñó con el pequeño rey de la hierba afortunada. Mucha gente lo había oído decir antes. ¿Qué cosa tan secreta? Si este tipo no hubiera sido realmente capaz de curar la enfermedad de las escamas mágicas, ella inmediatamente lo habría agarrado por el cuello, lo habría torturado y cuestionado su propósito. Chis Ueno se llevó la mano al corazón, bajó un poco la cabeza y dijo solemne y piadosamente. El pequeño comprador del rey de la hierba afortunado siempre te protegerá, Songmen. Cuando Dinah Sedai escuchó esto, se sintió un poco confundida. Señor Openheimer, ¿puedo preguntar cuál es el significado de sembrar? Ueno Chisuki respondió inmediatamente a sus dudas. Señorita Dinah Sedai, usted ya es una mensajera divina, así que no es necesario que me llame tan cortésmente. La semilla es una semilla, que significa esperanza, y la puerta es el lenguaje sobre el cielo. Lo que significa sinceridad, Songmen significa esperanza sincera y una expresión de lealtad y fe en Lord Buller. Dinah Sedai de repente se dio cuenta e inmediatamente dijo en voz alta, Mi señor, señor comprador, el pequeño rey de la hierba afortunada, planta la puerta. La multitud circundante también gritó al unísono, Mi señor, señor comprador, el pequeño rey de la hierba afortunada, Por favor planté la puerta. En esta tierra de sabiduría, la escena era comparable a una reunión de culto. En ese momento, se produjo un cambio repentino. La atmósfera originalmente armoniosa fue bruscamente interrumpida. Un instructor de rostro severo, con cuatro altos mercenarios, empujó bruscamente a la multitud reunida. Eran como un viento frío, barriendo majestad y desdén, hasta que caminaron hacia Ueno Chisu. Después de que Dinah Sedai vio a estas personas, una fuerte inquietud y preocupación se extendieron rápidamente en su corazón y sintió un pánico inexplicable. Había evidente disgusto en los ojos del instructor, tensó el rostro, levantó la cabeza con arrogancia y preguntó bruscamente con actitud arrogante. ¿Eres ese Openheimer? Sin embargo, ante la reprimenda del instructor, Ueno Chisu no mostró ningún disgusto, asintió levemente y respondió con calma y gentileza. Este instructor, soy Openheimer de la séptima escuela. Había una profunda sabiduría en sus ojos. Como si estuviera viendo a través del vacío y la ignorancia detrás de la arrogancia del instructor. Su calma hizo que Dinah Sedai, que originalmente estaba preocupada, se sintiera mucho más tranquila. Al mismo tiempo, su admiración por él lo invadió. Sin embargo, la actitud de Chisukyo no enfureció aún más al instructor, se sentía como un payaso comparado con él, soy el instructor de la orden, Sadako. ¿Sabes que has violado las reglas de la orden? ¿Una prohibición? Chisukyo no preguntó con calma. Disculpe, ¿qué prohibición diole? Sadako resopló con frialdad. A nadie se le permite estudiar o tratar la enfermedad de las escamas mágicas sin el permiso del consejo de la orden. Maestro Sadat, aunque no soy un erudito de la orden, todavía sé algo al respecto. Entre las 3.713 prohibiciones emitidas por la orden, esta no está incluida. Miles de árboles en bueno se alzan al viento, tan altos como pinos. Este comportamiento confiado y tranquilo hizo que la gente que lo rodeaba lo admirara aún más. Sadat ahora estaba un poco estupefacto. Durante los 500 años de su administración, el Consejo Apostólico ha formulado y promulgado 7 u 8 prohibiciones cada año. Hasta ahora, ha habido un total de 3 a 4 mil prohibiciones, pero casi nadie puede recuerde claramente las prohibiciones, la cantidad, sin mencionar el contenido del interior. En un instante, comprendió que se había encontrado con una situación difícil hoy, pero su deseo de conocimiento sobre el tratamiento de la enfermedad de escamas demoníacas lo venció todo. Mientras obtuviera este conocimiento, lo tomara como propio y lo publicara, lo haría. Conviértete en la historia de Xumi, el erudito más grande del mundo. Openheimer, esta es una prohibición interna de la orden, por lo que no ha sido anunciada. Ahora vengan con nosotros. Mercenarios, atrápenlo. Sadat decidió cortar el desorden rápidamente y no darle la oportunidad de hablar nuevamente. Tan pronto como terminó de hablar, los cuatro mercenarios detrás de él se acercaron agresivamente a Oenochizu. De Silla cruzó su pecho con las manos, lista para ver el programa, pero Dinasedei sacudió sus brazos, decía, Por favor. Al mirar a Dinasedei con cara suplicante, se sintió suave en su corazón. Está bien, actuaré. En ese momento, sintió violentas fluctuaciones de elementos de trueno en el aire circundante. Boom. 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 Cuatro látigos de relámpagos aparecieron de repente, atacando a los cuatro mercenarios como largos dragones. Aunque estos cuatro mercenarios han estado practicando artes marciales durante muchos años, sus artes marciales son sólo un poco más fuertes que las de la gente común. Al enfrentarse a las habilidades de combate elementales de los poseedores del Ojo de Dios, no pueden hacer frente a ellas. En un instante, todos cayeron al suelo, retorciéndose continuamente. Dice estaba un poco atónita. ¿No debería el enviado del gran rey árbol misericordioso tener el corazón de un dios tipo hierba? ¿Cómo se usa el ojo del dios del trueno? Sadad miró horrorizado esta escena y gritó. ¿Cómo te atreves a resistirte a la orden? Estás buscando la muerte. ¿Qué quieres hacer? No te acerques a mí, piensa en las consecuencias. Bueno Chizu ignoró su advertencia, pero caminó hacia él con firmeza paso a paso, hasta que estuvo frente a él, extendió la mano y acarició suavemente su rostro asustado. Oh, te di una oportunidad, pero no la usaste. Es útil. Luego, lo tiró al suelo de una patada. Iré a la casa de la orden. Capítulo 119 Debate ante el Consejo Fatal El templo apostólico está ubicado en el centro de la próspera ciudad de Xumí, rodeado por un antiguo e imponente árbol sagrado. Este árbol sagrado ha sido testigo de la larga historia de la ciudad de Xumí, sus vicisitudes de tronco y exuberantes ramas y hojas parecen contar antiguas leyendas y sabiduría. El estilo arquitectónico de la catedral es elegante y solemne, y cada piedra y talla revela su profundo patrimonio cultural. Los altos arcos, los exquisitos murales y las esculturas antiguas que se encuentran en el patio hacen que la gente sienta la solemnidad y el carácter sagrado de la erudición. La brisa sopla y las hojas del árbol sagrado se mecen suavemente, complementando los antiguos edificios de la orden, formando una hermosa imagen. El gran sabio Azar caminó rápidamente por el pasillo y caminó hacia la puerta de la Academia de la Orden, detrás de él había una gran cantidad de eruditos y oficiales de la orden siguiéndolo. Cuando Azar vio la escena en la plaza frente a la puerta, no pudo evitar fruncir el ceño. En la plaza, un joven erudito se paró frente a la multitud, y detrás de él había muchos civiles Xumi que lo seguían. Llevaba una túnica verde esmeralda con emblemas de hojas y tréboles de cuatro hojas impresos, que parecían brillar ligeramente bajo la luz, añadiendo un poco de misterio a la túnica. Esto lo hace parecer más un sacerdote apuesto que un maestre. Este tipo de vestimenta hizo muy infeliz al gran sabio. Como erudito racional, odiaba en el fondo la adoración de los dioses. En opinión de Azar, los dioses simplemente tienen un poco más de conocimiento que los humanos y no son incompetentes. ¿Es usted Openheimer, el erudito que se hace llamar la séptima escuela? Preguntó condescendientemente. Sí, bueno. Chiso asintió y respondió en un tono tranquilo. ¿Cómo te atreves a ser grosero con el gran sabio Azar, un loco atrevido? Lo regañó inmediatamente un erudito de mediana edad que estaba detrás de Azar. Sin embargo, ante tal regaño, Ueno Chiso permaneció impasible en absoluto. Se quedó quieto, sonriendo y con los ojos llenos de desprecio. Miró al erudito de mediana edad y luego dijo con frialdad. No encontré ninguna regla de etiqueta para los grandes sabios entre las 3.713 prohibiciones de la Academia Imperial. No sé si eres tú personalmente. Es una iniciativa. Una regla desconocida dentro de la orden o un medio de adulación. Las palabras de Ueno Chisuki fueron como una espada afilada, apuntando directamente a la debilidad del erudito de mediana edad. Aunque su tono era gentil, cada palabra golpeó el corazón del erudito de mediana edad como un pesado martillo. Hubo un alboroto en la plaza y la gente hablaba de ello. El rostro del erudito de mediana edad cambió de rojo a blanco y se sintió extremadamente avergonzado por un momento. Todas las prohibiciones y regulaciones del consejo eclesiástico no tenían nada que ver con las normas de etiqueta para encontrarse con el gran sabio. La gente respeta al gran sabio y, lo que es más importante, teme el poder que tiene en sus manos. Sassir, por favor da un paso atrás. Primero la voz de Azar era baja, revelando claramente su insatisfacción. Sassir se quedó allí, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Azar, y mucho menos enfrentar las miradas de todos los presentes. Originalmente quería halagar a Azar, pero no esperaba que Ueno Chisoo le replicara y se quedó sin palabras y avergonzado frente a todos. Bajó la cabeza, rápidamente se dio la vuelta y huyó de la escena. Después de este episodio, Azar sintió lo difícil que era para Ueno Chisoo, ni siquiera él sabía cuántas prohibiciones y regulaciones había en la orden. Openheimer, ¿cómo demuestras que eres un erudito de la séptima escuela? Preguntó a Azar con indiferencia. Conocimiento, uso el conocimiento para demostrar mi identidad Ueno Chisoo sonrió levemente, su tono era firme y tranquilo. Está bien, demostrémoslo con un debate. Si ganas este debate, entonces la orden sagrada reconocerá tu identidad. Si pierdes, serás exiliado a Dao Chenglin. Los ojos de Azar eran así tan fríos como el hielo. Chiaki Ueno asintió, estoy de acuerdo. Tan pronto como terminó de hablar, sintió que le tiraban suavemente la ropa por detrás. Volvió la cabeza sorprendido y se encontró con que Dinasedei estaba parada detrás de él, mirándolo con preocupación. Ueno Chisoo que extendió su mano, tomó suavemente la delgada mano de Dinasedei y le rascó la suave palma, como para consolarla y darle confianza. Luego susurró, no te preocupes, definitivamente ganaré. Aunque su voz no era fuerte, estaba llena de determinación y confianza. El bonito rostro de Dinasedei se puso rojo al instante, su rostro era como una flor de durazno que florece en marzo. La cara de Desilla se puso un poco azul mientras se hacía a un lado. Sucedió lo último que quería hacer. El gran sabio también vio esta escena y la ira en su corazón se elevó. Este chico ha llegado a este momento, pero todavía tiene tiempo libre para enamorarse. Parecía descontento y dijo con severidad, las reglas del debate son que cada lado hace tres preguntas. Quien tenga las respuestas más correctas ganará. Mi lado envía a nuestra experta erudita Saida Fei. Antes de que pudiera terminar, los estudiantes de la Academia Giaolin que estaban mirando no pudieron evitar hablar de ello. Maestro gran sabio, esto es demasiado. Saida Fei es la erudita con el conocimiento más profundo en la Academia de la Orden. Sí, se dice que todavía es candidato a próximo sabio. Saida Fei tiene casi 50 años y Openheimer solo unos 20 años. Esto es un poco. Azar frunció el seño, muy descontento con estas voces, también sabía que era injusto enviar a Saida Fei, pero ahora era el momento crítico de su plan y tenía que eliminar todos los factores inesperados. Hizo caso omiso de estas voces y continuó. Esto será juzgado por mí, y juro que juzgaré los discursos de ambas partes con los ojos más sabios e imparciales. Azar, te culpó, ¿por qué no tienes un poco de mala cara? El jugador es de tu Academia y el árbitro también eres tú. Nunca había visto a una persona tan descarada. Una voz fuerte y grosera interrumpió directamente las palabras de Azar, y el dueño de la voz no era otro que Sagenafes. Caminó rápidamente y caminó entre Azar y Uenochizu. A Azar le salían venas de la frente y deseaba poder cortar en pedazos esta vieja cosa inmortal ahora mismo. Aunque es el gran sabio de la Academia de la Orden, no puede ceder ante Nafis. Esto no solo se debe a que Nafis es un sabio de la secta Shen Lung, sino también principalmente a que es mayor y tiene un gran prestigio. Hay mucha gente en la Academia de la Orden. Los eruditos son todos sus alumnos. Nafis, ¿qué quieres? Preguntó enojado. Azar, ¿por qué estás tan enojado con un anciano que está a punto de morir? Nafis lo fulminó con la mirada. Este debate será juzgado por los trabajadores y la gerencia. Pequeño bastardo, ¿lo aceptas? Azar estaba tan enojado que casi fumaba, pero cuando pensó en su plan, reprimió la ira en su corazón y se decía a sí mismo que la situación general era lo más importante. Está bien, te dejaré ser el árbitro. Azar cree que Zaydafi definitivamente ganará contra Openheimer. Capítulo 120 ¿Quién soy yo? Zaydafi es un erudito de casi 50 años, usa gafas de montura negra y los años han acumulado muchas arrugas en su rostro. En ese momento, tenía el seño fruncido y su insatisfacción era palpable. Ahora era el momento crítico para la ejecución del plan, y no podía entender por qué el gran sabio Azar de repente le pidió que participara en un debate inexplicable. Lo que lo disgustó aún más fue que el oponente en este debate resultó ser un joven de unos 20 años. Aunque no estaba satisfecho con la orden de Azar, todavía estaba allí y le dijo con impaciencia a Nafis. Sabio Nafis, date prisa y anuncie al inicio. Tengo un experimento importante. Tengo que hacerlo. Nunca miró seriamente a Ueno Chizu de principio a fin, y ni siquiera estaba interesado en saber el nombre de su oponente. La actitud de Nafis hacia él era mucho mejor que hacia Azar, y también apreciaba esta actitud de apreciar el tiempo para hacer el trabajo académico. Entonces comencemos directamente. Según las regulaciones, la parte que inicia el debate hará las preguntas primero. Se dio la vuelta y miró a Ueno Chizuki, primero haz preguntas. Chizu Ueno asintió hacia él, se enderezó, su túnica verde esmeralda ondeando suavemente con el viento, casual y natural, con un estilo único. Muchos espectadores quedaron impresionados por su gracia, especialmente Dinasedai, cuyos ojos brillantes tenían pequeñas estrellas en ese momento. El Aizen también estaba entre la multitud, también estaba muy interesado en la repentina aparición del erudito de la séptima escuela y tenía el extraño presentimiento de que la aparición del erudito en ese momento podría estar relacionada con el plan oculto de la orden. Ueno Chizu no dejó que Saidafei esperara demasiado y directamente hizo su primera pregunta, y cuando lo dijo, Saidafei quedó atónito. La pregunta de Ueno Chizuki no es muy difícil, al contrario, es sumamente sencilla. Lo que pregunta es quién soy yo. Como árbitro, Nafis frunció el seño, pensando en el significado de esta pregunta, la respuesta a la pregunta no era tan simple. Azar también estaba confundido y no entendía el significado. Durante mucho tiempo, Saidafei siguió sin entender, así que simplemente respondió, Soy Saidafei. Chizu no negó con la cabeza ligeramente, Sedafil es solo un nombre en clave. Puedo llamarte Sedafed, tú puedes llamarme Sedafed, pero después de eliminar este nombre en clave, ¿quién soy yo? En ese momento, Saidafei se quedó atónito, sin saber qué responder, después de mucho tiempo dijo impotente, no lo sé. Tan pronto como salieron estas palabras, la multitud de espectadores explotó, como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando ondas. La gente hablaba mucho y había infinitas voces de sorpresa. Saidafei no puede responder a esta pregunta. Él es el erudito más informado aquí. ¿Cómo es posible? ¿Tiene algo que ocultar? La gente no puede imaginar que un erudito tan conocido y conocedor como Saidafei en el mundo académico no pueda responder a una simple pregunta. ¿Quién soy yo? Nafis no pudo soportar las críticas y gritó directamente a la multitud. Si no entienden, cierren la boca. Este problema no es tan simple como creen. Después de ser regañado por él, el área circundante gradualmente se quedó en silencio. Luego continuó. Sedafil no respondió a la primera pregunta. Openheimer, por favor haga la segunda pregunta. Bueno Kiansu no se mostró complaciente porque Saidafei no respondió a la primera pregunta, su rostro estaba tranquilo, como si todo fuera como esperaba. ¿De dónde vengo? Formuló su segunda pregunta. En ese momento, Saidafei había abandonado su desprecio por Uenochizu y comprendió que esta pregunta aparentemente simple era en realidad muy profunda. La respuesta a esta pregunta definitivamente no es que vino de la ciudad de Xumi y nació de su madre. Pensó durante mucho tiempo y finalmente decidió negar con la cabeza. No lo sé. Esta vez no provocó tanta discusión como la última vez. Algunos eruditos inteligentes han comprendido la esencia del problema, entre ellos El Aysen y Faluzan, una figura famosa de la secta del intelectualismo que no estaba lejos de él. En comparación con la retraída El Aysen, la bella y elegante Faluzan prefiere compartir sus conocimientos con los demás. Agitó los brazos y explicó a los confundidos estudiantes que la rodeaban. Esta pregunta claramente me la hace a mí. ¿De dónde viene? En realidad, es una pregunta. Sobre la naturaleza de los seres humanos. El viejo Saidafei no puede responder a la primera pregunta, por lo que tampoco puede responder a la segunda pregunta aún más. Los estudiantes de los alrededores de repente se dieron cuenta de que una pregunta tan simple podría ser tan profunda. Un estudiante preguntó con curiosidad. ¿Mayor Faluzan, puedes responder esta pregunta? Por supuesto que no, Faluzan actuó con naturalidad, no puedo responder a esta pregunta, y nadie en la orden puede responderla, incluido el gran sabio Azar. Azar también escuchó lo que dijo Faluzan y se enojó mucho, aunque no sabía la respuesta, se sintió muy humillado al señalarlo tan directamente. Al mismo tiempo, no pudo evitar preocuparse. Este open aimer era tan extraño. Dejó perplejo a Saidafei con dos preguntas seguidas. Al menos, Saidafei definitivamente respondería a la tercera pregunta. No. Como era de esperar, Saidafei no respondió a la tercera pregunta. ¿A dónde voy? Faluzan no esperó a los estudiantes que la rodeaban y comenzó su explicación directamente. Esta pregunta en realidad se refiere a la naturaleza de la libertad. Más tarde, no pudo evitar elogiar. Este open aimer es realmente un erudito asombroso. El hecho de que pueda hacer tales preguntas demuestra que tiene pensamientos muy profundos sobre el mundo. La profundidad de sus pensamientos es incluso comparable a la de un hombre sabio. Por. Capítulo 121 Tres Preguntas Filosóficas. La voz clara y dulce de Faluzan resonó en la plaza, sorprendiendo a todos. Los ojos de la gente cambiaron cuando miraron a Ueno Kianshu, como si vieran una futura estrella académica en ascenso. Alaizen entre la multitud pensó profundamente al mismo tiempo, pensando en las tres preguntas fundamentales de la vida. Sin embargo, estas tres preguntas eran demasiado amplias y no pudo encontrar las respuestas por un tiempo. El debate en la cancha aún continuaba. Nafis decidió que Zaidafey no había respondido a una pregunta de Ueno Chizu, lo que significaba que mientras Ueno Kianshu respondiera a una pregunta de Zaidafey, ganaría. Azar ya era un poco incapaz de quedarse quieto. Si perdía este debate, entonces el consejo eclesiástico tendría que reconocer la existencia de la séptima escuela. Según la tradición del consejo docente, los eruditos más sabios de cada escuela se convertirán en sabios y tendrán el poder de toma de decisiones del consejo docente. Actualmente, entre las seis sectas principales de la Academia de la Orden, sólo dos sectas lo apoyan firmemente, mientras que Nafis e Iskander de la secta de la teoría de la causa son fuertes oponentes, y la otra secta es una secta neutral. Si no tuviera dos votos en la toma de decisiones como gran sabio, probablemente no podría dominar el consejo de la Orden. Sin embargo, una vez que se reconozca la séptima escuela, lo más probable es que Oppenheimer se ponga del lado de Nafis. Si la secta neutral del misticismo vuelve a recurrir a ellos, la estructura de poder de la Orden sufrirá cambios trascendentales. Definitivamente esto no es lo que quiere ver. En ese momento, Nafis dijo en voz alta. La siguiente pregunta es la pregunta de Zaidafi. Espera un minuto, tengo algo que decirle a Zaidafi. Azar interrumpió directamente a Nafis, caminó rápidamente hacia Zaidafi y luego pronunció algunas palabras rápidamente. Cuando Nafis vio esta escena, se enojó en el acto. Azar, sólo te estoy bastardeando. Eres un mocoso tan descarado. Azar no sintió ningún sentimiento de vergüenza, sino que respondió con calma. Nafis, acabo de recordarle a Zaidafi que tiene experimentos importantes que hacer más tarde. En ese momento, Zaidafi parecía infeliz y estaba muy insatisfecho con el punto de Azar en ese momento. Incluso si ganara este debate, la gente a su alrededor se reiría de él. Si no fuera porque Azar era un gran sabio, ahora se habría vuelto contra él. Oppenheimer, mi primera pregunta es, ¿por qué las estrellas en el cielo nocturno reflejan el desarrollo de las cosas en el mundo? Tan pronto como Zaidafi hizo su primera pregunta, los eruditos de los alrededores que sabían algo sobre astrología de repente lo abuchearon, porque después de miles de años de exploración, todavía no hay una respuesta clara a esta pregunta. Faluzan, que originalmente quería comentar, se quedó sin palabras y no pudo evitar hablar, con un toque de burla. ¿Hay algún error en este Zaidafi? Si Oppenheimer puede responder a esta pregunta, entonces el gran sabio Azar puede simplemente dar mejorar su posición. Azar no pudo evitar apretar los puños cuando escuchó lo que dijo Faluzan y decidió deducir todos los fondos de investigación de Faluzan para castigarla por su rudeza y arrogancia. Uenochisu negó con la cabeza y no respondió. Aunque Nafis también menospreció el comportamiento de Zaidafi, anunció que Oppenheimer no había respondido a esta pregunta debido a su temperamento recto. Oppenheimer, mi segunda pregunta es, ¿cómo inscribe la astrología el destino de un individuo? Uenochisu todavía negó con la cabeza y no respondió. Los espectadores sacudieron la cabeza y suspiraron. Zaidafi obviamente iba a hacer la pregunta sin respuesta hasta el final. Al final, el debate terminó en empate. Y si hay un empate, entonces la conferencia de sabios decidirá si reconocer o no la séptima escuela de Oppenheimer, y la conferencia de sabios obviamente tiene la ventaja absoluta del gran sabio. En ese momento, llegó la tercera pregunta de Zaidafi. ¿Qué tipo de futuro predice la astrología para este año nuevo? Tan pronto como surgió la pregunta, Azar se puso furioso al instante, con un aire ardiente en sus ojos, y quiso matar a golpes a Zaidafi. Debido a que hay una respuesta a esta pregunta, Zaidafi ya la respondió y la ingresó al vacío. Ahora Oppenheimer puede buscar la respuesta a la pregunta siempre que abra la terminal vacía. En ese momento, cuando todo el mundo concluyó que Zedafil se estaba dejando escapar y que Oppenheimer estaba a punto de ganar fácilmente el debate, las cosas no salieron como esperaban. Oppenheimer seguía negando con la cabeza con firmeza, negando las especulaciones de todos. Este movimiento sorprendió instantáneamente a todos los presentes. No podían entender por qué Oppenheimer decidió negar con la cabeza a pesar de una ventaja tan obvia. Dina Zedafi detrás de ella estaba aún más ansiosa, esperaba desesperadamente que Oppenheimer aceptara esta victoria que parecía haber sido lograda. No pudo evitar decir, Oppenheimer, siempre que abras la terminal vacía, tendrás la respuesta. Su voz estaba llena de expectación y ansiedad. Sin embargo, con respecto a todo esto, Oppenheimer, también conocido como Ueno Chizu, simplemente sacudió la cabeza con indiferencia. Su comportamiento hizo que Nafis no pudiera evitar recordarle amablemente. Joven, no hay ninguna regla en el debate que indique que no puedes usar la terminal vacía. Señor sabio Nafis, no tengo una terminal vacía y no planeo usar una terminal vacía, dijo Ueno Chizu con calma, pero causó un alboroto en la plaza. Casi todos en Xumi usarán una terminal del vacío en su vida, y es una fuente importante de conocimiento para ellos. La popularidad de los terminales vacíos es similar a la de los teléfonos móviles de las personas modernas, que son una parte indispensable de sus vidas. Todos quedaron profundamente conmocionados por sus palabras. No podían imaginar cómo podría acumular un conocimiento tan profundo sin la terminal del vacío. Más tarde, Nafis anunció a regañadientes que el resultado del debate era un empate. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Azar y su rostro tenso se relajó. En la próxima reunión de sabios, tendré la ventaja. La multitud de espectadores se dispersó gradualmente y Zaydafei se acercó a Ueno Chizu con una expresión compleja, Openheimer, ¿por qué? Ueno Chizuki no lo miró, sino que miró hacia el cielo, el hecho de que sacuda la cabeza no significa que no lo sepa, pero, ¿pero qué? Preguntó Zaydafei. Pero tu pregunta en sí es incorrecta. La disciplina de estudio de astrología de la escuela Mjongron es simplemente pseudoacadémica y no tiene valor de investigación. Capítulo 122 Apuesta. Tan pronto como Chizu Ueno dijo estas palabras, los ojos de todos cambiaron cuando lo miraron, nadie esperaba que fuera tan audaz y atacara abiertamente a la secta Meirón, una de las seis sectas principales. Arrogante. La voz de Azar era como un trueno, abrumando instantáneamente todo el ruido. Su rostro estaba lívido y miró directamente a Ueno Chizu con ojos enojados, ¿cómo te atreves a llamar mentira a la teoría del conocimiento de la escuela de los mil años? Académico sabes que estás provocando la dignidad de los académicos. Chizu Ueno no se dejó intimidar por su impulso y respondió con calma. No estoy provocando la dignidad académica, al contrario, estoy defendiendo la dignidad académica. A lo largo de los mil años de historia de la Academia Eclesiástica, la secta Meirón no ha jugado ningún papel en el desarrollo de Xumi, y todos los resultados de la tesis son un desperdicio inútil. ¿Qué sabes? Preguntó Azar enojado, la investigación de nuestra secta Meirón es la más profunda y de vanguardia en el mundo académico. Hemos estado explorando la verdad y el destino reflejados en el cielo estrellado, lo que constituye una gran causa que va más allá del alcance de la comprensión de la gente común. Mientras podamos dominarlos, podremos cambiar el mundo entero y llevar a Xumi a un nuevo futuro. Suavizó un poco su estado de ánimo, pero su tono aún estaba lleno de desdén y arrogancia. Además, como gran sabio, tengo suficiente autoridad y voz para la evaluación académica. No creo que con tu nivel académico estés calificado para evaluar la escuela Meirón. Puede que tengas algunos talentos, pero en este vasto océano académico, todavía eres demasiado joven y demasiado superficial. Bueno Kiansu no respondió, se quedó quieto en el viento, su cuerpo alto y parecido a un pino parecía estar integrado con el mundo que lo rodeaba, y en su cintura colgaba silenciosamente el sello de una paloma llorando, este pequeño gesto no pasó desapercibido para algunas personas atentas. Hazar enderezó su cuerpo y puso sus manos detrás de su espalda, como si tuviera la oportunidad de ganar. De acuerdo con las reglas del Consejo de la Orden, una reunión de sabios decidirá si te admitirá para unirte al Consejo de la Orden como un erudito de la séptima escuela. Gran sabio, ¿por qué no hacemos una apuesta? El Consejo de Sabios definitivamente me reconocerá como un erudito de la séptima escuela, sugirió un hechizo a Hazar. Oh, ¿qué pasa si pierdes? Si pierdo, iré inmediatamente al bosque de Daochen a practicar y de ahora en adelante nunca pondré un pie en la ciudad de Xumi. Cuando Hazar escuchó esto, se burló en su corazón. Este Oppenheimer buscaba su propia destrucción. Estoy de acuerdo con la apuesta. Maestro gran sabio, si pierde, por favor concédame una solicitud, dijo Bueno Chizu. ¿Qué solicitud? Voy al Palacio Hingsan a ver al señor pequeño rey hierba afortunado. El rostro de Hazar cambió levemente y dudó por un momento, pero rápidamente dejó de lado su vacilación, no creía que perdería esta apuesta con su control sobre la reunión de sabios. Oppenheimer, espero que puedas tener una estancia agradable en Daochenglin. Ueno Kiansu sonrió levemente y no dijo más. Luego, Hazar dio media vuelta y abandonó la plaza, preparándose para celebrar una reunión de sabios. Nafis se acercó a Bueno Chizu y le dio una suave palmada en el hombro. Joven, estás lo suficientemente loco como para atreverte a criticar directamente a los ministerios como pseudoacadémico. Es una lástima que todavía seas demasiado joven y enérgico, pero Don no te preocupes, le escribiré una carta a mi alumno Tinari y le pediré que te cuide bien. Gracias, dijo Ueno Kiansu con sincera gratitud. Aunque no pensó que sería exiliado a Daochenglin, aceptó la amabilidad del anciano. Nafis suspiró suavemente y se giró para irse. Iba a asistir a la reunión de sabios que estaba por celebrarse. Oppenheimer, ¿puedes explicarme las tres preguntas que acabas de hacerme, un estudiante de último año? Faru-san, que vestía una falda de capullos blanca, parecía un lirio fresco y refinado, caminaba con ligereza frente a Bueno Chizu y sus coletas verdes bailaban suavemente con sus pasos. Su rostro parece muy joven, lleno de la vitalidad y la inocencia de una niña, pero su boca suena pasada de moda. Su aparición puso inevitablemente nerviosa a Dinaseda y junto a Bueno Chizu. Las mujeres intelectuales y hermosas como Faru-san suelen ser populares entre los eruditos varones. Si ella toma la iniciativa de comer hierba tierna. Bueno Chizu que asintió, estoy muy feliz. Luego, se paró en un terreno elevado de la plaza y comenzó su explicación. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? De hecho, se trata de cuestionar la naturaleza del hombre, la naturaleza del mundo y la naturaleza de la libertad. No hay respuestas estándar para estas tres preguntas. Cada una tiene una respuesta diferente. Responder a estas tres preguntas es en realidad la respuesta a tu propia vida. ¿Cómo entendemos nuestro mundo? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? ¿Cómo nos damos cuenta de nuestro significado? Comenzó a explicar su comprensión de las tres cuestiones de la filosofía, que incorporaban su pensamiento profundo sobre la vida. Compartió algunas de sus experiencias e ideas, y utilizó las palabras más auténticas para contar el significado y el valor de la vida. Todos los presentes quedaron profundamente atraídos por su explicación y escucharon embriagados, como si estuvieran en un viaje espiritual. Cerraron los ojos y dejaron que la voz de Chisue no resonara en sus oídos, sintiendo la conmoción y la iluminación que traían esas palabras. Muchas de las confusiones y confusiones que había encontrado en la vida fueron respondidas en este momento, y de repente el mundo entero se volvió más brillante. En un rincón escondido de la plaza, una hermosa figura se escondía silenciosamente. Si Jing Mei estuviera aquí, inmediatamente reconocería a esa figura como la recepcionista del gremio de aventureros. Caterine. En ese momento, ella escuchaba atentamente cada palabra y sus ojos algo vacíos eran como lagos profundos, brillando con la luz de la sabiduría. Por otro lado, se estaba celebrando una reunión de sabios en la sala de conferencias de la Casa de la Orden. Capítulo 123 Reunión de Sabios. En la solemne y espaciosa sala de conferencias del Consejo Docente, el gran sabio Azar se sentó en el centro de una larga mesa cuadrada, y los otros cinco sabios se sentaron a ambos lados. No diré tonterías innecesarias. El propósito de convocar la reunión de sabios esta vez es muy claro. Votar si el Consejo de la Orden reconocerá el estatus de Openheimer como erudito de la séptima escuela, dijo Azar con voz profunda. Después de decir esto, intencionalmente o no, volvió su mirada hacia los tres sabios sentados a su derecha. Los más cercanos a él son el sabio Kawaja de la secta gnóstica y el sabio Tinter de la secta mística. Ambos son sus incondicionales partidarios. Con los dos aquí, además de que ya tiene cuatro votos, es suficiente para sellar la victoria. Además, un poco más lejos está el sabio Gibarada de la secta Zulón, quien suele permanecer neutral a la hora de tomar decisiones sobre edictos y abstenerse directamente de votar. Las comisuras de la boca de Azar no pudieron evitar levantarse, solo quería preguntar, ¿cómo podría perder en esta situación? Bueno, como gran sabio, primero permítanme expresar mi actitud. Me opongo firmemente a que el ignorante y arrogante Openheimer entre la Casa de la Orden. Había un rastro de majestad en su tono que no podía ser refutado. Tan pronto como terminó de hablar, Nafis inmediatamente levantó su voz única y fuerte, y la voz rica resonó en toda la audiencia. Azar, no muestres tu majestad como un gran sabio frente a nosotros. Los trabajadores y la gerencia representan al Shen Loon. Zecta, admita claramente a Openheimer en la Casa del Orden. El debate de hoy ha demostrado plenamente su profundidad académica e ideológica. Cualquiera que no sea ciego sabe votar. Azar frunció el seño, Nafis, te recuerdo que prestes atención a tu comportamiento sabio y no hagas ataques personales. Estamos teniendo una reunión seria de sabios, no una pelea entre niños. Los trabajadores y la dirección están contentos. ¿Está usted a cargo del cincelado? Las palabras de Nafis casi ahogan Azar hasta la muerte. Azar no quería enredarse más con Nafis, así que giró la cabeza hacia Kawaja, que estaba cerca de él, y le indicó que hablara rápidamente. Después de sentir la mirada de Azar, Kawaja miró hacia atrás halagadoramente, indicando que entendía completamente lo que Azar quería decir. Luego, se volvió hacia todos, con la voz llena de halago sieco. El gran sabio Azar es sabio, y sus decisiones son siempre tan correctas y sabías. Por lo tanto, también me opongo a la entrada de Openheimer a la casa de la orden. Kawaja, tú también eres un sabio. ¿Por qué actúas como un perro? Has deshonrado completamente a nuestros sabios Iskander, el sabio de la secta Karuaja, realmente no pudo soportar su comportamiento y dijo. Pu, pu, pu. Kawaja se enojó y señaló temblorosamente al serio Iskander. Iskander continuó. Eh. Un sabio debe tener la dignidad y la sabiduría de un sabio. Creo que la llegada de Openheimer inyectará nueva vitalidad y sabiduría a la orden. Por lo tanto, estoy de acuerdo con su entrada en la orden. Azar ya había esperado el voto de Nafis a Iskander y no se sorprendió, esta era también la rutina diaria de las reuniones de sabios anteriores. En ese momento, Jibalada, un erudito de la escuela de insectos que siempre era taciturno, habló de repente. Openheimer puede curar o demon escale. Este es un gran logro académico. Estoy de acuerdo con él en unirse a la Academia de la Orden. El rostro de Azar de repente se puso un poco feo, pero rápidamente descubrió por qué Jibalada estuvo de acuerdo. Jibalada tiene un nieto que padece la enfermedad de las escamas mágicas, hace un tiempo escuchó que se escapó de casa para no lastimar a su familia. La situación en la corte de repente se volvió delicada. El número de votos a favor y en contra fue de tres a tres. El último voto de Dinter, el sabio de la secta Miaolun, se convirtió en la clave. Todos dirigieron su atención a Dinter al unísono, esperando su declaración. Sin embargo, en ese momento, Dinter estaba perdido en sus propios pensamientos. Su mente no estaba centrada en la inminente votación, sino en el sello de paloma que lloraba que llevaba Openheimer. Mientras todos esperaban impacientes, Dinter finalmente habló. Estoy de acuerdo con Openheimer en entrar a la casa de la orden. La expresión del rostro de Azar se congeló instantáneamente, la conmoción y la decepción se entrelazaron en sus ojos. Nunca esperó que su incondicional aliado Dinter lo traicionara en este momento crítico. Miró a Dinter y su tono revelaba ira y confusión. Dinter, ¿sabes de lo que estás hablando? Dinter no evitó la mirada de Azar, lo miró a los ojos con calma y respondió con voz tranquila. Señor, por supuesto que sé de lo que estoy hablando, creo que los académicos deben ser tolerantes, la incorporación de Openheimer será más beneficiosa para el desarrollo de la orden. Azar estaba tan enojado que ya no pudo reprimir sus emociones. Se puso de pie de repente, su cuerpo temblaba de ira y golpeó con fuerza la mesa de conferencias, haciendo un sonido fuerte que sorprendió a todos los presentes. Estoy firmemente en desacuerdo. La voz de Azar estaba llena de indignación y determinación, y cada palabra parecía salir de entre sus dientes. Mientras yo, Azar, sea un gran sabio, este Openheimer nunca lo hará. Ni siquiera pienses acerca de ingresar a la Academia de la Orden. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran rápidos y firmes, como si estuviera dejando atrás todo el enojo y la decepción. Nafis fue el primero en reaccionar, se puso de pie y dijo en voz alta, ¿Estás fingiendo ser un tonto de Azar? ¿Estás fingiendo estar bien con los trabajadores y la gerencia? Otros meneaban la cabeza y parecían preocupados. La aparición de Openheimer intensificó los conflictos internos. Pronto, los resultados de la reunión de sabios llegaron a la plaza de la Sagrada Orden. Después de recibir la noticia, Ueno Chizu parecía inusualmente tranquilo, con una sonrisa imperceptible en sus labios. Todo salió según su plan. Asintió levemente hacia Faluzan y expresó sus disculpas. Lo siento, Faluzan, tengo que conocer al señor pequeño rey afortunado de la hierba. Después de decir eso, se dio la vuelta resueltamente y caminó hacia el palacio Kingsan con paso firme. Badminton, estoy aquí para verte. Capítulo 124 La esposa de la Rosy y la bella dama se aman. Una hermosa figura se deslizó repentinamente desde el cielo bajo un escarpado acantilado en la isla Ewan, su postura era estirada, ligera y fuerte, tan elegante como un pájaro volador, y se llevó los fragmentos de la pupila del trueno púrpura en el aire. Viajero, finalmente hemos reunido todos los fragmentos de los ojos del dios del trueno. Es hora de que vayamos a Sumeru, dijo felizmente Paimon a su lado. Sí, es hora de ir a Sumeru. Me pregunto cómo estará Kianzu ahora. Este chico es tan guapo y guapo ahora, y ahora tiene más confianza. Debe haber seducido a muchas hermanas encantadoras. Maldita sea. Jinglei pensó en esto. Este tipo atrae abejas y mariposas en Sumi, así que no puedo evitar enojarme. ¿Quién te dijo que no recolectaras todos los fragmentos del ojo del dios del trueno antes? Lo sé, lo sé, de verdad, ¿cómo supe que la ubicación del fragmento del ojo del dios del trueno está en el inframundo? Jinglei todavía está volando en el aire, pero su mente se ha ido alejando gradualmente. Mansión Kamisato. Las flores de cerezo carmesí en el patio florecieron antes que en años anteriores, tal vez impulsadas por el cálido sol primaveral. Las flores son densas, como racimos de nubes rosadas que cuelgan bajas de las copas de los árboles. Los pétalos son tan delgados como alas de cigarra, rojos con interior rosa y blanco, y el color es tan brillante como las mejillas de una niña. Soplados por la brisa, estos pétalos caen libremente, como una fina nieve. Kamisato Ayaka estaba sentada tranquilamente frente a la casa, con una postura elegante, como un loto blanco no manchado por el mundo. Sus delicadas manos levantaron suavemente una taza de té, que era tan verde como el jade y tenía una leve fragancia. El aire circundante se llena con la fragancia del té y las flores, ambas fragancias se mezclan para formar una atmósfera única que hace que las personas se sientan relajadas y felices, como si estuvieran en un paisaje, poesía y pintura. Sus ojos azul ya lo revelaban un profundo mal de amor. La emoción fue tan turbulenta como la marea y tan larga como la obisna. Aunque Uenochizuki había estado ausente menos de dos meses, para ella fue un tiempo muy largo, tanto que tuvo que saborear la amargura del mal de amor. El amargor es como la astringencia del té y como el marchitamiento de la fragancia de las flores. Buscó la sombra de Uenochizu en esta amargura, recordando cada momento de su tiempo juntos. Cada recuerdo hace que el mal de amor en su corazón sea más fuerte y más profundo. Tienda de fuegos artificiales de Naganoara. Tumbado en el techo del santuario Naganoara Ksiagu, mirando en silencio los cambios en las nubes en el cielo, un sinfín de pensamientos se reflejan en los ojos. Las nubes que fluían cambiaban constantemente de forma y contorno contra el cielo azul, sin embargo, sin importar cómo cambiaran, parecían inevitablemente recordarle el rostro de Uenochizu. Después de confirmar los sentimientos del otro, todo el corazón de Naganoara Humiya estaba completamente preocupado por Uenochizu. Naganoara Ryunosuke bajo el alero suspiró suavemente. Como padre de Xiaogong, claramente sintió los cambios en su hija. Desde que Uenochizu fue a Sumeru, a menudo estaba solo aturdido y sus sonrisas eran cada vez menos. Esto lo hizo sentir un poco preocupado. En este momento, Xiaogong de repente se dio unas palmaditas en la frente y se puso de pie con un golpe, sí, ¿por qué no voy directamente a Azumi para ver al hermano Kianshu? Estaba de buen humor y se deslizó sin prestar atención a sus pies. Afortunadamente, ella es poseedora del Ojo de Dios y su calidad va mucho más allá de la de la gente común, además, sus nalgas son redondas y elásticas, por lo que puede evitar lesiones. Yomiya, ¿estás bien? Naganoara Ryunosuke vio la vergonzosa escena de Yonomiya deslizándose del alero, con una expresión de preocupación en su rostro. Caminó rápidamente hacia Xiaogong y le preguntó sobre su condición con preocupación. Estoy bien, papá. Xiaogong se puso de pie, se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo y respondió con una sonrisa brillante. Voy a ir a Azumi a buscar al hermano Kianshu. Cuídate bien en casa. No te preocupes por mí. Aunque Naganoara Ryunosuke no escuchó claramente lo que decía su hija, después de verla sonreír, asintió y dijo. Está bien. Gran santuario Narukami del milenio. Bajo el sólido sol, Leymuvi caminaba lenta y constantemente sobre el erosionado pavimento de piedra azul y blanca con un ritmo constante y elegante. El sol brilla a través de las nubes y brilla suavemente sobre su cuerpo, reflejando la gracia y elegancia de su figura. Su larga trenza morada brillaba ligeramente al sol, balanceándose suavemente con sus pasos. Siguió sus recuerdos pasados y caminó paso a paso hasta una habitación. Empujando suavemente la puerta para abrirla, la escena frente a ella la dejó sin palabras, vio a Yae Kamiko tirada en el piso de madera sin ninguna postura, sosteniendo tofu frito en una mano y llevándoselo a la boca, y sosteniendo una novela ligera en la otra. Mano parecía un otaku depravado. Shenshi, ¿cómo puedes seguir siendo así ahora? Leikian Kian estaba un poco enojada y había una pizca de impotencia e insatisfacción en su voz. ¿Hay algún problema? Yae Shenshi no detuvo sus movimientos, todavía estaba concentrada en meterse el tofu frito en la boca y masticar la deliciosa comida. Pú, tofu, esto es un poco grasoso, así que no comas demasiado, advirtió Leikyuki con seriedad. Sin embargo, Yae Kamiko sonrió con desaprobación, se lamió los labios y dijo con picardía. No comí más. Antes comía para una persona, pero ahora tengo que comer para dos. Leimuvi se quedó sin palabras por un momento y sintió un pequeño dolor de cabeza. Este zorro siempre tiene todo tipo de razones extrañas para justificar su comportamiento, que son imposibles de refutar. Hijo de Dios, ¿por qué haces esto? Preguntó Leikian Kim con cara seria. En realidad no sé por qué hice esto. Simplemente sentí que estos últimos cientos de años fueron muy aburridos y carecían de muchos colores, así que hice esto. Sin embargo, no esperaba dar en el blanco de una sola vez. Realmente no sé si decir que la suerte de Ueno Chizu es buena o que yo tengo mala suerte. Esto es realmente bueno, habrá un pequeño zorro con el que jugar en el futuro, jeje. Capítulo 125 Me estaba defendiendo. Ueno Chizuki estaba solo, subiendo la escalera de caracol. Rodeado de densas ramas y hojas, el sol brilla a través de los espacios entre las hojas, proyectando luces y sombras moteadas. Estaba muy familiarizado con este lugar, y cada giro y cada losa de piedra dejaban huellas en su memoria. El palacio Hingsan está ubicado en el último piso del Hiaolingyuan, es solemne y magnífico. Todo el pueblo sumerú sabía que el pequeño rey de la hierba afortunada vivía aquí, pero lo que no sabían era que ella no vivía aquí voluntariamente, sino que la orden la encarceló aquí. Hace 500 años, el gran rey árbol sí anticipó su propia caída. Antes de su caída, para proteger al futuro renacido pequeño rey hierba afortunado, usó los pocos poderes divinos que le quedaban para construir el palacio Hingsan y establecer el palacio Hingsan aquí. Escudo protector roto. Es una lástima que el omnisciente y todopoderoso rey Dasishu nunca anticipó la maldad de los corazones de la gente cuando organizó todo esto. Originalmente pensó que los sabios que había elegido continuarían transmitiéndole su sabiduría, cumplirían sus promesas y protegerían al pequeño rey de la hierba afortunada hasta que se hiciera más fuerte. Pero los sabios que una vez la siguieron traicionaron su último deseo bajo la tentación del poder y el deseo. Ya no están satisfechos con ser seguidores de la sabiduría, sino que quieren convertirse en maestros de la sabiduría. Encarcelaron al recién nacido pequeño rey hierba afortunado en las profundidades del palacio Hingsan y luego utilizaron el consejo de enseñanza para gobernar Sumeru. El escudo protector utilizado originalmente para proteger al pequeño Lucky Grass King se convirtió en una prisión que la encarceló durante 500 años. Mientras pensaba, Ueno Chizu ya había llegado frente al palacio Hsien. Antes de que pudiera acercarse al palacio Hingsan, un mercenario corpulento le bloqueó el camino. El principal mercenario llevaba una cimitarra en la cintura y miraba a Ueno Chizu con recelo. Detrás de él, había cinco mercenarios igualmente bien equipados que se alinearon para formar un muro humano, bloqueando el progreso de Ueno Chizu. —¡Oye! ¿Quién eres? ¿Por qué entraste aquí sin permiso? —preguntó el mercenario líder con severidad, sus ojos revelaban amarga hostilidad. Ueno Chizu no se dejó intimidar por esta formación y respondió sin cambiar de rostro. —Soy Oppenheimer, un erudito de la séptima escuela. Después de obtener el consentimiento del Gran Sabio, vine a ver al pequeño Lucky Grass King. Después de escuchar la respuesta de Ueno Chizu, los mercenarios no relajaron inmediatamente su vigilancia. El mercenario líder se volvió hacia el mercenario detrás de él y le dijo. —Hermano, ve a la oficina del Gran Sabio y pregunta si este es el caso. El mercenario asignado asintió y corrió rápidamente hacia la oficina del Gran Sabio. —Sólo espera aquí. Una vez que confirmemos que tus palabras son ciertas, te dejaremos entrar, le dijo el principal mercenario a Ueno Chizu. Después de mucho tiempo, el mercenario que fue a la oficina del Gran Sabio regresó y le dijo la orden que había recibido. El Gran Sabio no aceptó que nadie entrará al Palacio Hingsan. Después de que Ueno Chizu escuchó esto, no mostró mucha decepción, sólo dijo a la ligera. El Gran Sabio azar es tan despreciable como pensaba. Entonces, el elemento trueno en el aire se activó instantáneamente y un largo rayo parecido a un dragón apareció detrás de él. Los mercenarios miraron esta escena con la boca abierta, antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, estos dragones del trueno ya se habían precipitado hacia ellos con la fuerza del trueno. El rugido del dragón del trueno fue ensordecedor, contenía un poder infinito y aniquiló directamente a estos mercenarios. Ueno Chizu también estaba un poco asustado por el aumento en el poder de sus habilidades de combate elemental. Desde la noche del festival de año nuevo, su percepción y control de los elementos se ha vuelto cada vez más fuerte. ¿Podría ser que hacer eso mejorará la fuerza de uno? Si ese es el caso, ¿por qué vendrías a Ksumi? Simplemente haz algo de ejercicio en el santuario Narukami Taisa todos los días y listo. Después de deshacerse de estos mercenarios, continuó avanzando con pasos firmes y firmes, y abrió suavemente la puerta del palacio Jinxan. Dentro del palacio vacío, bajo la imponente cúpula, la pequeña figura de nacida estaba sola, envuelta en una cubierta protectora circular verde claro y transparente. El escudo protector circular es como una burbuja de cristal, aislando el mundo exterior de la figura aprisionada en él. Chizu Kyo no caminó hacia nacida paso a paso. En ese momento, la voz de una niña como una campana de plata de repente sonó en su mente. La voz era nítida e infantil, pero tenía una majestad indescriptible. Openheimer, ¿por qué mataste a esos mercenarios inocentes afuera? Bueno, Kiansu levantó la cabeza y miró a nacida, y descubrió que tenía dos manitas en el pecho y su rostro delicado y lindo estaba lleno de ira. Ante el interrogatorio del dios, no entró en pánico en absoluto. Eso es, me estaba defendiendo. Me impidieron encontrarme contigo y no tuve otra opción. Si no hago esto, no podré volver a verte. Sofística. Tienes una sabiduría incomparable. Obviamente puedes verme a través de otros medios. En la plaza de la orden, al poseer a Catalina, nacida vio su sabiduría y estaba segura de que tenía otros caminos. Bueno, Kiansu sacudió la cabeza lentamente y dijo con firmeza. El tiempo se acaba, debo verte lo antes posible. Eres muy joven y todavía tienes mucho tiempo. Pequeño rey de la hierba afortunada, no entendiste. Tengo mucho tiempo, pero tú no tienes mucho tiempo. La pequeña boca de nacida se abrió levemente, sus ojos puros estaban llenos de confusión, no podía entender a qué se refería Oenochizu. Dios es casi inmortal a los ojos de los mortales porque dice que se le acaba el tiempo. Las palabras de Oenochizuki ciertamente no son infundadas, debe haber un significado profundo en ellas. ¿Será qué? No se atrevió a pensar en eso. Capítulo 126 Transacción. Openheimer, ¿qué quieres decir? El tono de nacida estaba lleno de sorpresa y tenía un poco de miedo de enfrentar sus sospechas. Tú eres el dios de la sabiduría. ¿Por qué me preguntas cuando ya tienes una suposición? Preguntó Oenochizu. Nacida parecía muy frustrada, verificaré la conjetura a mi manera. Dime, ¿por qué estás aquí? No creo que seas un erudito de la séptima escuela ni el enviado del rey Dasishu. Sí, solo soy un autor de novelas ligeras de Inazuma. Solo quiero hacer un trato contigo Chizu. Bueno, declaró su propósito directa y francamente. Comerciar. ¿Qué quieres intercambiar conmigo? Preguntó Nacida dubitativa. Bueno, Kiansu la miró y dijo con calma. Dos cosas, una es el conocimiento y la otra es el corazón de Dios que tienes. El rostro de nacida cambió levemente, puedo intercambiar conocimientos contigo, pero el corazón de Dios no es algo que los mortales puedan poseer. Traerá desastres a los mortales. Nunca quise poseer esto, pero quería dárselo a la reina de hielo a cambio de fuerza y poder. Además, debes entender que eres demasiado débil para proteger el corazón de Dios. Si es la reina de hielo, estoy de acuerdo, pero también quiero ver si lo que estás intercambiando vale la pena. Bueno, Kiansu sonrió levemente, las cosas que cambio definitivamente te satisfarán y merecerán elogios de cinco estrellas. En primer lugar, la primera información es que el Consejo de la Orden está ejecutando un enorme plan para crear dioses. Utilizan el corazón divino de Inazuma y el muñeco definitivo como núcleo para crear un nuevo Dios controlado por el Consejo de la Orden para reemplazarte. Cuando nacida escuchó estas palabras, sus ojos brillantes y profundos brillaron con agravio y confusión, como estrellas cubiertas por nubes oscuras, perdiendo su brillo debido. ¿Por qué la orden haría esto? Obviamente he estudiado mucho para ser un Dios. Poder y deseo, Chi Sueno dio la respuesta. El Consejo de la Orden ya no quiere seguir a los dioses. Son arrogantes por ser los amos de los dioses. Si realmente pueden, yo, nacida bajo la cabeza. Al ver a nacida así, Ueno Chi Su finalmente entendió por qué la Academia Imperial se atrevió a encarcelarla durante 500 años. Aunque su carácter es fuerte, carece de confianza en sí misma y siempre ha creído que no es un Dios calificado, en la trama original todavía lo piensa incluso después de derrocar al Gran Sabio. No pudo evitar querer quejarse de que una persona como Lei Qian Qian, con una capacidad de asuntos internos básicamente nula, se atrevió a gobernar directamente a Daoife. Tú, nacida, has estudiado durante 500 años y aún así sigues pensando que no estás cualificada. Para estas personas que no tienen la suficiente confianza, la mejor manera es animarlas mucho. Pequeño señor Lucky Grass King, no te has dado cuenta plenamente de tu grandeza y dignidad. De hecho, eres la persona más sabia del mundo y nadie se puede comparar contigo. El conocimiento que dominas es tan profundo y ancho como el océano. No sólo puede cubrir todo en el mundo, sino que también puede proporcionar información sobre los misterios del futuro, o en oquian su ánimo a nacida sin parar. Aunque estas palabras de aliento sonaron como un halago, fueron como una brisa que sopló en el corazón de nacida, llevándose la desgana y los agravios de su corazón y haciéndola animarse nuevamente. Se puso las manos en las caderas y dijo con voz profunda. Lo he decidido, quiero castigar al Olin Yuan. Me insultan y me desprecian tanto que no puedo dejarlo pasar. Quiero exiliarme. Todos ellos al bosque Daochen. El exilio a Daochen Glin fue obviamente el castigo más cruel que se le ocurrió a nacida. Si hubiera sido el tratamiento de Ueno Chizuki, cada centímetro del suelo de la plaza Kyoto-in se habría teñido de rojo con sangre. Ueno Chizuki ya no insistió en este tema, pero continuó. La segunda parte de mi trato es ayudarte a derrocar al Consejo de la Orden y hacer que la fe del dios de la hierba vuelva a ser grande. En ese momento, nacida tuvo un sentimiento indescriptible, obviamente se trataba de una transacción, pero podía sentir claramente las buenas intenciones de la otra parte. Estoy de acuerdo con el trato. Tus cosas son suficientes para intercambiarlas por el conocimiento y el corazón de Dios que deseas. Tu pequeño rey de la hierba afortunada, estas cosas no son suficientes para intercambiar por estas dos cosas preciosas. Tengo otra información que brindarte Ueno Chizuki parecía muy tranquilo, en realidad eres la reencarnación del rey árbol Dasi, o tú son Dasi. Rey árbol. Los ojos de nacida se abrieron y no podía creer lo que acababa de decir, fue demasiado impactante para ella. ¿Cómo es esto posible? Esta es la verdad encubierta por los grandes sabios del Hiaolin Yuan. Según los registros antiguos del Hiaolin Yuan, el rey Dasi Shu se encogió dos veces. Una fue cuando lidiaba con la crisis del desierto causada por el rey rojo, y la otra fue hace quinientos años. Crisis en Canría. Y ella se ve exactamente como tú cuando está encogida. Después de su muerte, el renacido fuiste inmediatamente considerado como el nuevo gran rey árbol sí. Sin embargo, los sabios de la Academia de la Orden descubrieron que no sólo habías perdido tu fuerza, sino también tu sabiduría. Entonces, bajo el poder y el deseo, decidieron encarcelarte y dejarles dominar y gobernar Sumeru. Los alumnos de la séptima escuela fueron exiliados al desierto porque se oponían firmemente a sus métodos. Poco después, la séptima escuela también desapareció gradualmente en la arena amarilla del cielo, pero afortunadamente registraron todo esto y esperaron a que las generaciones futuras lo descubrieran. Chizueno se mantuvo erguido y erguido mientras contaba lentamente la historia que había inventado, que era mitad verdadera y falsa. Como novelista, tiene una gran capacidad creativa. Con su comprensión de la trama, los dioses deben creer en las historias que inventa. Justo cuando Nacita estaba inmersa en esta impactante verdad, se oyeron pasos rápidos fuera del Palacio Hingsan. Querida pequeña Nacita, es hora de decir adiós. Se puso la mano en el corazón, le hizo una reverencia, luego se dio la vuelta y salió por la puerta del Palacio. Capítulo 127 Señor. Palacio Hingsan. Frente a la puerta del Palacio se encontraba un joven de rostro afilado, llevaba un sombrero de chacal, su largo cabello caía como una cascada plateada, su piel era morena y sus ojos rojos estaban llenos de rectitud y severidad. A su lado estaba el sabio halagador Kawaja, y detrás de ellos había un grupo de mercenarios con cimitarras en la cintura. Senogale disciplinario, este tipo mató a los mercenarios que custodiaban a Kie y rumpió en el Palacio Hingsan. Sin permiso, Kawaja señaló a Ueno Chizu que acababa de salir del Palacio Hingsan, date prisa y mátalo. Atrápalo y luego. Cállate. El oficial de disciplina no necesita que otros señalen su trabajo, dijo Sainu en tono frío. Al escuchar el regaño de seno, Kawaja se cayó de inmediato, su rostro de repente se puso pálido y los halagos en sus ojos desaparecieron instantáneamente, reemplazados por desgana e ira. Es realmente un honor ser el oficial disciplinario de Sainu. Gale ante esta formación, Ueno Chizu no entró en pánico en absoluto, pero estaba muy tranquilo. Seno resopló con frialdad. Openheimer, ven conmigo. Espero que puedas mantener la calma durante mi juicio. Ueno Chizu sacudió ligeramente la cabeza, inspector Seno Daffen, cometió un error. No cometí ningún delito en absoluto. Estaba llevando a cabo la autodefensa necesaria. En defensa propia, matar a un grupo de mercenarios que custodiaban el Palacio Hingsan es tu autodefensa. El rostro de Sainu estaba tan frío como la escarcha y sus ojos tan afilados como cuchillos. Ueno Chizu no estaba nervioso en absoluto y siguió el camino. Como todos sabemos, el resultado de la reunión de sabios fue admitirme como erudito de la séptima escuela para unirme a la Academia de la Orden. Según el resultado de la apuesta entre yo y el gran sabio Azar. Puedes entrar al Palacio Hingsan para encontrarte con el pequeño rey de la hierba afortunada. No debes negar esto. Pero, ¿qué tiene esto que ver con que hayas matado al mercenario? Preguntó Seno con el seño fruncido. Cuando me estaba preparando para reunirme con el señor pequeño rey afortunado de la hierba, este equipo de mercenarios me bloqueó. Sin embargo, no tomé medidas contra ellos en ese momento. En cambio, les pedí que fueran a la oficina del gran sabio para verificar. Esto debería ser presenciado por muchas personas. Sin embargo, el mercenario que fue a verificar regresó y mintió, diciendo que el gran sabio no estuvo de acuerdo con mi reunión con el pequeño rey de la hierba afortunada. Después de eso, incluso sacó un machete y me amenazó personalmente. Obligado a la desesperación, no tuve más remedio que defenderme. ¡Ay! Chizueno dejó escapar un largo suspiro, con una expresión triste en su rostro y su tono de voz estaba lleno de profundo pesar y simpatía. Su actuación hizo que los mercenarios detrás de Seno redujeran la mayor parte del odio en sus corazones. Sin embargo, sus palabras hicieron que Seno frunciera el seño más profundamente. Seno vio su actuación de un vistazo y la razón por la que no lo expuso de inmediato fue porque involucraba al gran sabio Azar. Entendió claramente que este grupo de mercenarios era víctima de la lucha entre el gran sabio y los eruditos de la séptima escuela. Dijiste que no tenías más remedio que defenderte. ¿Hay alguna prueba? El tono de Seno todavía era frío. Por supuesto que sí. El señor pequeño rey afortunado de la hierba en el palacio Hingsan puede demostrármelo, expresó Enochizu con total confianza. Está bien, entonces voy a hacer una visita al pequeño rey de la hierba afortunada ahora para verificar si todo lo que dijiste es verdad. Sin embargo, justo cuando Sano caminaba hacia el palacio Hingsan, Kawaja bloqueó directamente su camino. Seno, debes conocer la prohibición de la orden. Sin el permiso del gran sabio, nadie tiene que entrar al palacio Hingsan, dijo Kawaja con urgencia y fiereza. Sainu tuvo que detenerse primero, sabio Kawaja, ahora lo has visto. Sin el testimonio del pequeño rey de la hierba afortunada, no podría juzgarlo. ¿Por qué no? Primero lo arrestas y luego usas los métodos en los que eres bueno para torturarlo. Definitivamente confesará sus crímenes honestamente. Kawaja parecía extremadamente emocionado, su voz era aguda y áspera, su delgado cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sus brazos se agitaban, sus movimientos eran exagerados y divertidos, parecía un mono bailando. Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión originalmente indiferente de Sainu se volvió más oscura, sabio Kawaja, déjame recordarte una vez más, el oficial de disciplina no necesita que otros señalen su trabajo. Pu, pu, Seno, solo espera. Informaré todo lo que sucedió y al gran sabio azar con sinceridad Kawaja tembló y señaló a Seno. Debido a su extrema ira, su rostro estaba retorcido y feroz. Ante su amenaza, Seno permaneció completamente impasible. Miró a Kawaja con disgusto y luego se volvió para mirar a Uenochizuki. Openheimer, eres un hombre inteligente, pero la gente inteligente a menudo muere. Concéntrate en tu propia inteligencia. Gracias por su consejo, juez Seno. Pero también tengo un consejo para usted. La orden es muy pacífica y el vacío es muy bueno. Después de decir estas interminables palabras, Uenochianzu rápidamente desapareció de la vista de todos con pasos ligeros. Sano no volvió a bloquearlo. Como oficial de disciplina que respeta sus principios, no arrestará a nadie sin pruebas. El sabio Kawaja observó impotente a Uenochizu Hirose. Estaba muy enojado, pero no tenía otra opción. Se fue rápidamente. Quería ir donde el gran sabio y decírselo severamente a Seno. Parado allí, Seno estaba perdido en sus pensamientos. Openheimer, Shizuki Ueno, debe haber tenido sus intenciones cuando dijo ese consejo. Lo que quiere expresar debería ser que el tribunal docente no es pacífico y vacío no es bueno. La orden apostólica ha estado muy inquieta últimamente y parece que se está implementando un gran plan detrás de escena, sin embargo, cada vez que Seno realiza una investigación, alguien la bloquea, haciendo que su investigación sea en vano. Entonces, ¿qué significa que el vacío es malo? Xeno sintió que su cerebro se estaba quedando sin energía. Estos acertijos eran realmente molestos. Capítulo 128 Nuestra Señora de Sumerú. La malvada caída del arzobispo. Noche. En una habitación de un hotel de lujo en la ciudad de Sumerú, Uchizu Ueno estaba sentado en un escritorio, trabajando en su antigua profesión, escribiendo una novela ligera titulada Sumerú Notre-Dame, de Archbishop Seville Fall. Sumi, una iglesia con una historia de miles de años, Azar es el arzobispo allí. Es gentil y amable, brilla como la luz del sol en los corazones de todos los creyentes. Sin embargo, detrás de la luz del sol, parece haber algunos secretos desconocidos escondidos. Adoptó a un niño llamado Escalacín. Este chico tenía una personalidad extraña desde que era niño y siempre parecía fuera de lugar entre la multitud. Detrás de escena, Liscaracín hizo muchos trabajos turbios para él, como una sombra en la iglesia. Un día aparece la bella y sexy Totore. Ella es extremadamente encantadora. Lleva un vestido blanco. Tiene una figura alta y regordeta. El dobladillo de la falda es muy corto. Se puede ver vagamente un rastro de seda negra en las profundidades. Sus largas piernas blancas y suaves son extremadamente atractivo, especialmente los senos blancos y regordetes en su pecho, sus senos estaban erguidos y temblaban con los pasos de la mujer. Cada movimiento que hace es fascinante y ni siquiera Arsa puede evitarlo. La codicia y el deseo en el corazón de Arsa eran como el incendio forestal encendido por Totore, ardiendo cada vez más fuerte. Finalmente, ya no pudo controlar la lujuria en su corazón y ordenó a su hijo adoptivo Escalacín que atara a Totore a su habitación secreta. Mirando a Totore, que estaba débil pero no podía evitar querer ser violado, Arsa se quitó por completo la máscara de hipocresía y sacó los accesorios que había preparado. Entonces, sonidos extraños vinieron de la habitación y el dolor se mezcló con una pizca de felicidad indescriptible. Fuera de la habitación, Escalacín se quitó los pantalones en silencio y escuchó. Chanel. Justo a la mitad de la novela, se escuchó un suave golpe en la puerta fuera de la habitación. Rápidamente guardó su manuscrito, lo guardó en el cajón y lo cerró con llave, luego se levantó y abrió la puerta. Afuera de la puerta estaba la digna y bonita Dinaseda, sostenía una bandeja en la mano y sobre la bandeja había una taza de café humeante. Openheimer, este es el café que te preparé, le entregó el café, sus ojos brillantes brillaban con anticipación. Bueno Shizuki suspiró suavemente en su corazón, había visto todas las acciones serias de Dinaseda y en los últimos días. No era tonto, como no iba a comprender la pintoresca admiración de la niña. Sin embargo, ya tiene demasiadas preocupaciones y no puede soportar más vínculos afectivos. Sacudió la cabeza suavemente y decidió dejar que Dinaseda y entendiera lo que quería decir. Lo siento, Dinaseda, no me gusta el café. Un rastro de decepción brilló en los ojos de Dinaseda y se quedó paralizada y la bandeja que tenía en la mano tembló levemente. Sin embargo, rápidamente ajustó su estado de ánimo y forzó una sonrisa. Está bien. Si no te gusta el café, puedo prepararte otras bebidas. ¿Qué te gusta beber? Su voz sigue siendo dulce, pero la persistencia y la expectativa que hay en ella son imposibles de ignorar. Me gusta beber el Liang Guaikai de 1982. Aunque Chizueno no podía soportarlo, seguía insistiendo en sus propios pensamientos y no podía permitirse caer en nuevos enredos emocionales. De lo contrario, si un día Yandere Lingua realmente toma un cuchillo largo y se corta, será demasiado tarde para arrepentirse. Liang Guaikai de 1982. ¿Qué es esto? Puedo aprender de ello. Dinaseda y parecía un poco confundida, pero no se rindió. Al ver la reacción de Dinaseda y Wenochisu se dio cuenta de que tenía que darle una respuesta clara, respiró hondo y decidió hablar con claridad. Dinaseda y, eres una buena chica. Eres hermosa, amable y deberías tener una buena vida. Creo que siempre encontrarás a alguien que realmente te aprecia y aprecia. Pero esa persona no seré yo. El rostro de Dinaseda y instantáneamente se puso pálido y sus labios temblaron levemente, hizo todo lo posible por controlar sus conductos lagrimales y evitar que las lágrimas cayeran fácilmente. Ella sonrió rígidamente, Openheimer, lo entiendo. Entonces me iré primero. Después de decir eso, se dio vuelta y se fue, su espalda revelaba una tristeza indescriptible. Wenochisu, por otro lado, permaneció en silencio, observando cómo su figura se desvanecía, con sentimientos encontrados en su corazón, pero sabía que esto era lo correcto. Cerró la puerta y se recostó en su escritorio, pero no pudo calmarse. En ese momento, hubo otro golpe en la puerta fuera de la habitación. Antes de que pudiera levantarse y abrir la puerta, la puerta se abrió directamente. La persona que apareció en la puerta era un erudito de mediana edad. Llevaba una túnica tradicional de erudito kzumi de color verde claro. Su rostro parecía normal, pero sus movimientos revelaban el comportamiento extraordinario de un erudito. Sus ojos son profundos y sus ojos marrones parecen contener una sabiduría infinita y parecen poder penetrar en lo más profundo del corazón de las personas. Sin embargo, lo que es más sorprendente es que parece haber una pizca de frialdad y locura escondida en lo profundo de sus ojos. Hola, Oppenheimer, soy Dinter, el sabio de la escuela Zulun, se presentó el erudito de mediana edad con una sonrisa en el rostro y un tono amable. Sin embargo, su sonrisa y gentileza hicieron que Uenochisu sintiera un frío extremo, como si estuviera enfrentando un horror indescriptible. Uenochisu comprendió de inmediato quién era el Dintel al que se enfrentaba. No pudo evitar sentirse un poco asustado, después de todo, acababa de arreglar a este tipo. Capítulo 129 El doctor loco. Una sonrisa amistosa apareció en los labios de Uenochisuki, resulta que es el maestro Dottore quien vino a verme en persona. ¿Qué instrucciones tienes? A Dottore no le sorprendió que se descubriera su identidad, entendió claramente que la persona de enfrente era un hombre inteligente. Le gusta tratar con gente inteligente, lo que le ahorra muchas tonterías. Entonces, dijo sin rodeos. Explique su propósito, agente de Columbia. Lord Dottore, su propósito y yo tenemos el mismo propósito, los cuales son obtener el corazón de Dios para la reina, respondió Uenochisu. Dottore frunció el seño, su expresión obviamente infeliz. Resopló con frialdad y dijo. Hum. Ya que he decidido actuar, no hay necesidad de que nadie más intervenga. Tú, lárgate. Su tono estaba lleno de desdén y desprecio, y no tomó en serio a Uenochisu en absoluto. Sin embargo, Uenochisu no se enojó por esto, aún mantuvo una actitud tranquila. Sonrió levemente y dijo. Señor Dottore, creo que con su fuerza, puede obtener fácilmente el corazón de Dios del Dios hierba. Pero hacerlo hará perder su valioso tiempo e incluso puede costarle algo de dinero innecesario. Tengo un plan mejor. Dejarte dedicar toda tu energía a tu gran experimento de creación de dioses. Oh. Interesante Dottore miró con interés al confiado Uenochisu, entonces hablemos de eso. Lord Dottore, usaré las identidades del séptimo erudito y el gran rey árbol sí para engañar la confianza del pequeño rey hierba afortunado y el viajero. Luego, en el momento más crítico, cooperaré con usted y los derrotaré en un solo golpe. En ese momento, no solo ganaremos el corazón de Dios, sino que también controlaremos todo Sumeru. Las palabras de Uenochisuki estaban llenas de tentación. Era como un maestro del esquema piramidal, pintándole un hermoso cuadro a Dottore. Después de escuchar su plan, Dottore negó con la cabeza, tu plan es bastante bueno, pero en realidad es demasiado insulso. No estoy interesado en absoluto. Si fuera yo, jugaría lentamente con el cuerpo y la mente del comprador del Dios de la hierba. ¿No ama a su gente? Que su pueblo la desprecie paso a paso. Ayúdala a ser fuerte ella a tener esperanza nuevamente durante este tiempo. Luego, cuando se convirtió en el dios amado de Sumeru, él la traicionó. Que no tenga nada, se vuelva completamente negra y destruya al Sumeru que una vez amó. Después de que Uenochisuki escuchó las palabras de Dottore, no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Este tipo, Dottore, es realmente cruel y siniestro. No hay nadie en todo el continente Teibat que sea más siniestro y pervertido que él. Lord Dottore, usted es un gran artista. Su plan es tan grandioso. Realmente quiero apreciar esta maravillosa tragedia. La única lástima es que el corazón de Dios del comprador debe obtenerse lo antes posible. De lo contrario, definitivamente implementaré su plan. Dottore estaba de muy feliz humor, era la primera vez en cientos de años que escuchaba elogios de los demás, lo que le daba una inexplicable sensación de satisfacción. Openheimer, sabes cómo apreciarlo. Déjame decirte que, de hecho, hace cientos de años, jugué con una muñeca de esposa de arroz como esta. ¿Muñeca? Chisue no realmente entendió de quién estaba hablando, pero aún así fingió estar confundido. Maestro Dottore, ¿la muñeca de la que está hablando es inflable o no inflable? Por supuesto que no es inflable. Tan pronto como Dottore lo dijo, inmediatamente se dio cuenta de algo y dijo enojado. No es ese tipo de muñeca, sino la muñeca definitiva hecha por el dios Inasuma. Señor Dottore, eres tan poderoso, elogió Enochisu, incluso puedes jugar con las creaciones de los dioses. Tu fuerza y sabiduría son realmente admirables. Dottore estaba muy orgulloso, sus ojos brillaban de emoción. Comenzó a hablar interminablemente sobre el pasado de su esposa Rize, cómo obligó al títere a oscurecerse paso a paso y cómo hizo que voluntariamente se convirtiera en su experimento. Había distorsión y perversión en sus palabras, lo que hizo que Enochisu se sintiera espeluznante. La estrategia más bella del mundo es jugar con el corazón de la gente, concluyó Dottore. Chisue no asintió con la cabeza. Openheimer, estoy de acuerdo con tu plan, pero tengo una premisa. El tono de Dottore de repente se volvió frío y serio. Miró a Enochisuki de cerca, como si quisiera ver a través de su corazón, entonces es decir, no debes afectar a mi dios. Hacer un experimento. Esta es mi investigación más importante y no hay lugar para errores. ¿Entiendes? Siguiendo sus palabras, una coerción extremadamente aterradora emanó de él, fijando firmemente a Enochisu. Enochisu de repente sintió un temblor proveniente de lo más profundo de su alma, como si una gran mano invisible estuviera sosteniendo su corazón con fuerza. Entiendo, Lord Dottore, sonrió de mala gana, tratando de ocultar el miedo en su corazón, me aseguraré de que mis acciones no afecten sus experimentos. Después de todo, también quiero presenciar los resultados de sus experimentos. La presión de Dottore se disipó y el aire de la habitación pareció relajarse un poco. Miró a Enochisuki con calma y dijo, eres una persona inteligente y las personas inteligentes también son mis materiales experimentales favoritos. Luego de decir eso, Dottore no se detuvo más y salió de la habitación sin girar la cabeza. Ueno Chisuu, que se quedó atrás, jadeó en busca de aire, tratando de calmar su estado de ánimo. Después de mucho tiempo, Chisuueno finalmente se calmó y lentamente se recostó en el escritorio. Abrió el cajón y sacó el manuscrito de Nuestra Señora de Sumeru. La malvada caída del arzobispo. Sus ojos eran firmes, una mueca de desprecio se curvaba en la comisura de su boca y dijo en silencio en su corazón. Dottore, ¿eres que o él? No. Entonces me vengaré de ti en la novela. Después de que el arzobispo alza, se quitó la máscara de la hipocresía, se volvió cada vez más loco, con más trucos y trucos. Látigos, velas y esposas ya no podían satisfacer sus deseos pervertidos. Puso su mirada en Dottore, que nunca había sido violada. Una zona prohibida para el desarrollo. Capítulo 130 Sanopeneimer. Temprano en la mañana, la suave luz del sol brilla a través de las ventanas de vidrio en una habitación llena de atmósfera femenina. Falusan se despertó de la cama y se frotó los ojos somnolientos, disipando lentamente la intensa somnolencia. Anoche, escribió con bolígrafo lo que escuchó ayer en la plaza y luego añadió sus propias ideas y pensamientos. Aunque quedarse despierta hasta tarde hacía que su piel clara y delicada se volviera un poco áspera, y su rostro no estaba tan sonrosado como antes, sentía que todo valía la pena. Después de lavarse y vestirse, Falusan era como una flor fresca, brillando con vitalidad a la luz de la mañana. Llevaba su falda de flores blanca favorita, el dobladillo de la falda se balanceaba ligeramente y con pasos rápidos caminó en dirección a la casa de la orden. Su corazón estaba lleno de anticipación. Ayer, la explicación de Oppenheimer la expuso a un nuevo campo de conocimiento, pero muchos de los contenidos aún la confundían y planeaba pedirle consejo. Sin embargo, cuando llegó a la casa de la orden, descubrió que era un poco diferente al anterior y que estaba muy desierta. Encontró un estudiante al azar y le preguntó sobre la situación. La respuesta del estudiante la sorprendió y el gran sabio azar emitió directamente una orden para expulsar a Oppenheimer. Muchos estudiantes y personas de la escuela de enseñanza fueron a despedirlo. Después de saber la respuesta, e inmediatamente corrió hacia la salida de la ciudad de Xumi, todavía tenía muchas preguntas que hacer. No mucho después, Falusan llegó a las afueras de la ciudad de Xumi y la escena frente a ella fue muy impactante. Nunca antes había visto una escena tan espectacular, había un mar de gente frente a ella, como si todos los residentes de la ciudad de Xumi se hubieran reunido aquí. La gente se llevó las manos al corazón, bajó la cabeza, parecía solemne y siguió cantando. Mi señor, el gran dharma auspicioso, la gran sabiduría auspiciosa, el sabio y el santo señor, protege a todos los seres vivientes. Con mi fe, estoy agradecido a mi señor puerta. Sus voces se unieron para formar una fuerza poderosa que se elevó hacia el cielo. Al frente del equipo estaba Chizuki Yeno, vestido con una túnica verde esmeralda. No llevaba zapatos y tenía los pies descalzos en el suelo. Falusan vio claramente que sus pies estaban arañados por las ramas y la grava del suelo, dejando gotas de sangre en el suelo. En ese momento, sucedió que alguien apareció y les explicó a las personas que no entendían. Cuando el gran rey árbol misericordioso llegaba a Xumiru, caminaba por todo Xumiru con los pies descalzos y experimentaba de primera mano el sufrimiento de la gente. De Xumiru. El enviado de Dios de hoy, el señor Oppenheimer, recorrió el camino de los dioses nuevamente y después de comprender el sufrimiento, fue lo suficientemente capaz de ayudar al pequeño rey de la hierba afortunada, es un verdadero santo. Falusan se quedó allí, estupefacto. Ayer, Oppenheimer todavía era una erudita amable y sabia en su corazón. Cada palabra que decía hacía que la gente pensara profundamente y cada palabra estaba llena de la luz de la sabiduría. Sin embargo, hoy, el erudito en su mente de repente se convirtió en un santo religioso, lo que la hizo sentir un poco increíble. El Oppenheimer frente a mí, caminando descalzo y cantando con la gente, parecía haberse convertido verdaderamente en un ser sagrado. Falusan vaciló por un momento, sin saber cómo debería afrontar tal cambio. Decidió seguir al equipo primero y observar cada uno de sus movimientos desde la distancia. No muy lejos, estaba solo un joven erudito robusto que miraba fríamente todo lo que sucedía frente a él, con una especie de desapego y burla en sus ojos. Comparado con la gente piadosa, parecía fuera de lugar. En la mente de Elaisen, todo esto era tan absurdo y ridículo. Los eruditos de la Academia de la Orden deberían ser los creyentes más devotos de los dioses, y constantemente buscan conocimientos y exploran la verdad en el palacio de los académicos. Sin embargo, cuando estos eruditos dominaron una gran cantidad de conocimientos, la mayoría de ellos se volvieron arrogantes y comenzaron a cuestionar a los dioses, pensando que los dioses no eran inalcanzables, e incluso creyeron firmemente que el rey Ixia o Ixian Kao era un dios fallido. Por otro lado, las personas que viven en el fondo todavía mantienen su fe devota en los dioses, rezan por las bendiciones de los dioses y están agradecidas por las bendiciones que los dioses les han dado. Comparado con la ignorancia de la gente que vivía en el fondo, odiaba la arrogancia de la orden. Secretario Elaisen, que vio una voz fría vino detrás de él. No miró hacia atrás, pero dijo con calma. Oficial de disciplinas Ainu Odafen, está pidiendo consejo o interrogando al prisionero. Zeno caminó a su lado y suavizó su tono, Elaisen, eres una de las pocas personas verdaderamente inteligentes en la orden. Me gustaría pedirte consejo. Elaisen giró levemente la cabeza y miró a Zeno, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos, no esperaba que Zeno, quien siempre había sido engreído, realmente dijera estas palabras. Después de un momento de silencio, su actitud también cambió significativamente y expresó algunas de sus inferencias. La raíz de todo comienza desde dentro de la orden. Si adiviné correctamente, la orden está ejecutando un plan secreto. La aparición de Oppenheimer está en el nodo clave de este plan. Para que el plan no se viera afectado, el gran sabio Azar quiso expulsarlo a costa de su propia reputación. Hay muchas cosas involucradas aquí, e incluso los dioses están involucrados. Después de escuchar esto, el rostro de Zeno se hundió y apretó los puños con fuerza. Continuará investigando. Mientras se violen los seis crímenes fundamentales, incluso el gran sabio será juzgado por mí. Después de decir eso, dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Elaisen se quedó allí, mirando fijamente a Bueno Chizu y sus seguidores que se marchaban a lo lejos, con una expresión complicada en su rostro. De hecho, ya tenía una suposición aproximada en mente, pero esta suposición era demasiado loca. Como erudito de la Academia Imperial, le resultó difícil aceptar esto. A continuación, utilizará sus propios medios para verificar esta especulación. Capítulo 131 La llegada de Jingmei. Jingmei sacó a Paimón de un agujero en el abismo rocoso. El aliento cálido y húmedo de la selva tropical golpeó su rostro. Las plantas circundantes eran vibrantes y crecían exuberantemente. Su color verde hacía que la gente se sintiera pacífica y cómoda. Uuuu, finalmente llegamos a Sumeru. Jingmei respiró hondo de aire fresco y húmedo, y cada célula de su cuerpo saltaba felizmente. Estiró su cuerpo, estiró su cuerpo cansado y admiró el paisaje de la selva tropical frente a ella, sintiéndose muy bien. Tengo muchas ganas de dormir bien aquí. Viajero, no podemos relajarnos en este momento. Debemos darnos prisa y correr a la ciudad de Xumi. Queda menos de un mes antes de que el festival de cumpleaños del Dios de las Flores se acuerde con Kiansu. Paimón tenía miedo de que su cáncer perezoso volviera a atacar, así que amablemente se lo recordó. Es tan molesto, Paimón. Eres casi como Kiansu. Sabes cómo presionarme todo el tiempo. No quiero eso, murmuró Jingmei insatisfecha. Dijo esto, pero aceleró el paso. Mientras caminaban, vieron a una joven erudita sentada dignamente en el tocón de un árbol con los ojos cerrados debajo de un pequeño árbol frente a ella. Junto a ella había un exquisito quemador de incienso y un leve humo llenaba el aire. Flota suavemente en la brisa, llevando un aroma misterioso. Viajero, su estado debería ser la meditación legendaria. Será mejor que no la molestemos, juzgó Paimón basándose en su propia experiencia. Eso es lo que pienso, vámonos Jingmei tomó medidas para irse. En ese momento olió un aroma especial, único y elegante, que parecía estar mezclado con la esencia de varias flores y plantas, haciendo que la gente se sintiera tranquila y relajada. Jingmei de repente sintió que su cuerpo se hundía, sus párpados se volvieron cada vez más pesados y su visión se volvió borrosa gradualmente. Intentó animarse, pero fue en vano, y finalmente su visión se oscureció y perdió el conocimiento. Al abrir de nuevo los ojos, se encontró en un espacio misterioso y oscuro. Este espacio está lleno de una atmósfera extraña que hace que la gente se sienta misteriosa y sagrada. Miró hacia arriba y vio un árbol altísimo con una luz rosa que ocupaba todo el espacio. Este árbol gigante es tan grande que parece alcanzar el cielo, haciendo que la gente sienta lo pequeños que son. Jingmei quedó atónita, nunca había visto una vista tan espectacular. Entonces, voces extrañas sonaron en sus oídos. El mundo, me olvidó. Estas voces eran como balbuceos, pero llenas de urgencia y súplica. Luego, su visión volvió a oscurecerse y volvió a perder el conocimiento. Orden de enseñanza, taller de hacer Dios. El gran sabio Azar se paró frente al enorme mecha que se había completado y su corazón no pudo evitar acelerarse. Con sólo los dos últimos pasos restantes, podría completar esta hazaña sin precedentes. Crear dioses y controlarlos. Sin embargo, a sus espaldas, el Dr. Dottore no estaba tan emocionado como él. Por el contrario, una sonrisa burlona apareció en la comisura de su boca, pareciendo reírse realmente de la estúpida arrogancia de Azar. Azar se dio la vuelta y dijo con arrogancia y rigidez. Dottore, ¿puedes dejar la orden ahora? El paso final para convertirte en un Dios no requiere tu participación. Dottore parecía haber esperado la intención de Azar de quemar puentes, y no había rastro de emoción en el rostro bajo la máscara de cuervo. Después de todos estos años, la orden sigue siendo tan corrupta y estúpida como antes. No, es incluso más corrupta y estúpida que antes, dijo lentamente. HMPH. Como persona que fue expulsada de la orden, ¿qué calificaciones tienes para evaluar la orden? El tono de Azar estaba lleno de desprecio y desdén. Dado que la orden apostólica no me recibe tanto, me iré primero. Dottore no dijo nada más, pero abandonó directamente el taller de creación de Dios. Después de un rato, un investigador se acercó a Azar y le informó. Gran sabio Azar, la primera parte del plan, el cuerpo divino ha sido construido y la segunda parte se está construyendo. Necesitamos encontrar el cuerpo estable del sueño. La tercera parte del conocimiento enlatado de los dioses, se está extrayendo, pero el progreso es lento. ¡Qué montón de basura! Ni siquiera pueden hacer algo tan simple. La segunda parte del sueño la determinaré personalmente. La tercera parte, simplemente dales más dinero a los mercenarios. Estos basura que aman el dinero tanto como sus vidas, definitivamente estarán desesperadas por extraer el conocimiento enlatado de los dioses, dijo Azar con impaciencia. Sin embargo, según los eruditos que extrajeron el conocimiento enlatado de los dioses, hay un problema grave en este proceso, dijo el investigador con cautela, mientras observaba en secreto la reacción de Azar, por temor a que sus palabras lo enojaran. Ellos son descubrió que si se extrae demasiado el conocimiento enlatado de los dioses, causará un gran daño a esos eruditos locos e incluso puede amenazar sus vidas. Azar frunció el sueño después de escuchar esto y miró al investigador. Sus ojos fríos revelaban crueldad y crueldad. Los eruditos locos, en cierto sentido, ya no son seres humanos. Son solo un grupo de cuerpos vivos. ¿Sabes qué quiero decir? El investigador sintió un escalofrío en el corazón, su cuerpo seguía temblando y dijo respetuosamente. Entiendo, hagámoslo ahora. Azar hizo un gesto con la mano, indicándole que se fuera rápidamente. El investigador huyó aquí rápidamente, sin atreverse a detenerse en absoluto. Azar se quedó allí, mirando fascinado el cuerpo del Mercha. En menos de un mes se convertiría en el ser humano más grande del mundo. Todos los dioses se postrarían a sus pies. Capítulo 132 Coleitinari Viajero, ¿estás bien? La voz de Paimon estaba llena de preocupación. Miró a Jinkmei, esperando su respuesta. Jinkmei no respondió de inmediato, cerró los ojos y trató de calmar los latidos de su corazón. El imponente árbol en el misterioso espacio apareció en su mente, que fue su último recuerdo antes de caer en coma. El árbol parecía tener algún significado especial, pero ella no podía entenderlo. Al mismo tiempo, el mundo, me olvidó, de mí sonaba constantemente en sus oídos, esta voz seguía resonando en sus oídos como una pesadilla, haciéndola sentir irritada e incómoda. Se llevó las manos a la frente, respiró hondo y luego exhaló lentamente. Después de un tiempo, esas imágenes y sonidos caóticos desaparecieron gradualmente. Abrió los ojos, miró a Paimon y sonrió levemente. Estoy bien, solo un poco mareada. Comenzó a mirar el entorno que la rodeaba y descubrió que estaba en una pequeña casa de madera llena de naturaleza y vida, detrás de Paimon había una linda y linda niña. La niña vestía un vestido corto que dejaba al descubierto sus axilas, con una capa verde claro alrededor de su cuello, tenía el cabello verde hierba hasta los hombros, un rostro delicado y ojos violeta claro llenos de fuerza y amor por la vida. ¿Estás bien, viajero? La voz de la niña era muy suave, como la cálida brisa primaveral en la selva tropical de Sumeru. Cuando Jing Mei vio a una hermana tan linda, sus ojos se iluminaron de inmediato. Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Te lo digo, tengo una olla Chenson con auge. Lo que estaba a punto de decir fue interrumpido por el repentino disparo del desintegrador de Paimon. Jing Mei se cubrió la cabeza con las manos, sintiéndose muy agraviada, Paimon, acabo de empezar, ¿por qué lo hiciste ya? HMPH. Paimon se puso las manos en las caderas, por su comportamiento ilegal, debemos reprimir severamente, golpear fuerte y golpear fuerte. La niña no pudo evitar reírse al ver su interacción amistosa y su sonrisa llamó la atención de Paimon y Jing Mei hacia ella. Hola, ese, viajero, mi nombre es Kelai. Cuando estaba patrullando con mi maestro hoy, te encontré desmayado, así que te traje de regreso. Kolai, gracias. Disculpe, ¿dónde está este lugar? Preguntó Jing Mei dubitativa. Esta es la ciudad transformada del bosque de Daochen. Originalmente era un lugar de descanso temporal construido por los eruditos Xumi en la selva tropical. Hoy en día, los guardabosques están estacionados principalmente aquí. De hecho, Kelai no dijo una palabra. Wachenguo era en realidad el lugar donde la Academia Giaolin exilió a los eruditos. Innumerables eruditos que fracasaron en las luchas académicas y políticas en la Academia Giaolin morirían aquí con arrepentimiento o depresión. De repente, Kelai pensó en algo. Oh, por cierto, el maestro dijo que después de que te despiertes, debes beber la medicina nuevamente, te la daré ahora. Mientras decía eso, rápidamente se dio la vuelta y recogió el frasco de medicina del mostrador. Sin embargo, en su prisa, accidentalmente dejó caer el frasco de medicina al suelo y la medicina mezclada se derramó por todo el suelo. Wow, wow, Kelai dejó escapar un grito de tristeza, porque fui tan descuidado. Kelai, ¿qué te pasa? ¿Quieres conseguir medicamentos? Te dije que no los toques. Tu enfermedad está bien. Me ocuparé de ello más tarde. En ese momento, entró un joven erudito con un par de orejas largas. Miró a Kelai con amor y luego caminó hacia Jingmei, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Kelai tomó la iniciativa de presentarle a Jingmei. Este es mi maestro, el señor Tinari, el guardabosques. También es el jefe de todos los guardabosques en Huachenguo. Pero la mente de Jingmei estaba completamente concentrada en esas orejas suaves y delgadas en ese momento, y quería probar cómo se sentían. Tinari dijo con cara seria. Quiero explicarles que algunos eruditos en Xumi usarán una planta de incienso llamada Lingfenxian para estabilizar sus mentes y entrar en un estado de contemplación. Esto es lo que huele en el bosque. Parece que el olor de Lingfen ha tenido un efecto muy negativo en ti. Te sugiero que te quedes aquí un rato y observes. Después de escuchar esto, Jingmei negó con la cabeza, gracias por su amabilidad, pero debo llegar a la ciudad de Xumi lo antes posible. Tinari pensó por un momento. Si estás realmente ansioso, te sugiero que te quedes aquí otros tres días. Jingmei calculó los días. Si durará tres días, debería poder ponerse al día con el festival de cumpleaños del dios de las flores acordado con Ueno Chizu. Está bien, entonces me quedaré aquí por tres días. Bueno, durante estos tres días, puedes quedarte en mi habitación y yo iré a la casa de Amir para darme un apretón. Por cierto, la conferencia de Saint Openheimer está a punto de comenzar. Si estás interesado, también puedes seguirme. Iré a escuchar. Santo. Openheimer. Jingmei parecía confundida, nunca había oído hablar de un santo en Sumeru. En ese momento, Koyet dijo muy piadosamente. San Openheimer es mi salvador. Desde que era niño, he sido torturado por la enfermedad de las escamas mágicas hasta el punto de morir. He experimentado todo tipo de sufrimientos. Fue él quien me ayudó. La enfermedad se curó. No hace mucho tuvo un debate con Zaidafi, el próximo candidato a sabio, en el consejo eclesiástico, y aunque el resultado fue empate, todos coincidieron en que fue el caballero quien ganó porque su profundidad académica e ideológica superaba con creces la del sabio. Tamiflu. Después de eso, incluso volvió a caminar por el sendero del gran rey árbol misericordioso con los tobillos desnudos, midiendo el dolor de Sumeru con los pies descalzos. Después de escuchar esto, Jingmei no pudo evitar suspirar. Openheimer es realmente un gran santo y anciano. Tan pronto como dijo esto, tanto Tinari como Kela y parecieron extraños. ¿Pasa algo? Preguntó Jingmei de inmediato. Koyet dijo. Openheimer no es un anciano. Todavía es muy joven. Solo parece tener unos 20 años. Ah. Jingmei nunca esperó que Openheimer fuera todavía muy joven. No pudo evitar pensar en Chiquiueno. Él también tenía unos 20 años. Aparte de poder escribir novelas ligeras, básicamente no tenía ninguna habilidad. Comparado con Openheimer, era simplemente derrota total. Así, todavía quiere ligar con tantas chicas, qué cabrón. Todas mis hermanas deberían ser mías. Capítulo 133 Se debe luchar por la vida de una persona por nacida. Jingmei y Paimon siguieron en silencio a Koyet y Antinari, y juntos se dirigieron hacia el lugar de la conferencia de Openheimer. En el camino, Koyet contó en detalle las diversas hazañas de Openheimer. Su voz estaba llena de admiración y adoración, como una fanática que intenta locamente impresionar a los demás con su ídolo. Al escuchar la historia de Kole, Jingmei comenzó a tener un gran interés en Openheimer. Poco después, el grupo llegó al lugar. Vi una multitud de personas debajo de una plataforma alta circular, densamente abarrotada de creyentes devotos. Vienen de todas partes, de diferentes edades, de diferentes géneros, pero todos tienen la misma piedad y fanatismo en sus rostros. Esperaron en silencio, como si esperaran una ceremonia sagrada. La alta plataforma circular tiene un diseño único, con escalones blancos que la rodean, como una escalera que conduce al mundo sagrado. En la plataforma alta estaba un hombre vestido con una túnica verde esmeralda. Era Openheimer. Tiene un rostro suave, ojos profundos y brillantes, porte extraordinario y la majestad y santidad que emana de él son irresistibles. Jingmei se acercó y cuando vio su rostro claramente, casi no pudo controlarse y gritó en el acto. Mierda, ¿cómo podría ser este cabrón? Si no se lo hubiera dicho antes, habría corrido y lo habría reconocido en el acto. Ueno Chizu, que estaba en la plataforma alta, miró a la multitud, de repente pareció haber descubierto algo y luego sus ojos instantáneamente se centraron en Jingmei al borde de la multitud. Sus miradas se encontraron en el aire y el tiempo pareció detenerse en ese momento. Chizu Ueno respiró hondo y trató de calmar su emoción. Sabía que ahora no era el momento de perder el control. Luego, sus manos presionaron hacia abajo, como si llevaran un poder misterioso. La multitud originalmente ruidosa inmediatamente se quedó en silencio bajo su acción, y todo el ruido desapareció en este momento. Habló lentamente. Mi señor, el Mahadharma, gran auspiciosidad y sabiduría, es sabio y santo, y protege a todos los seres vivientes. Con mi fe, estoy agradecido a mi señor y he plantado la puerta. Su voz es como campanas matutinas y tambores vespertinos, que llega a los oídos de todos. Los creyentes se sintieron atraídos por su voz, como atraídos por una fuerza invisible. Todos levantaron la cabeza y miraron a Ueno Kiansu en la plataforma alta, con expresiones piadosas en sus rostros. Entonces, el gesto de Ueno Chizu cambió y abrió los brazos como para abrazar a todos los creyentes. En ese momento, todos parecieron sentir su llamado, y todos gritaron al unísono. Mi señor, el Mahadharma, la gran sabiduría auspiciosa, el señor es sabio y santo, protege a todos los seres vivientes, con mi fe, estoy agradecido a señor mío, planta la puerta. Sus voces surgieron como olas del océano, resonando en el cielo. Todos gritaron con todas sus fuerzas, como si quisieran volcar su fe y entusiasmo en este grito. Impulsados por esta atmósfera fanática, Jingme y Paimon también gritaron inexplicablemente. Después de mucho tiempo, la voz se fue calmando gradualmente. Chizueno miró a los creyentes de abajo y no pudo evitar maravillarse ante el poder de la fe. Impulsadas por la fe, las personas pueden tener una voluntad firme y avanzar con valentía, sin temor a dificultades ni desafíos. Sin embargo, también hay algunas personas que se vuelven ciegas y tontas cuando pierden su fe. En nuestros corazones siempre ha existido esta confusión. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Y a dónde voy? Después de que Jingme y escuchó esta frase, sus ojos se iluminaron. De hecho, siempre había estado en una confusión similar. ¿Quién es ella? ¿Por qué vino ella a este mundo? ¿Dónde está el final del viaje? Miró a Oenochizuki, esperando su respuesta. No existe una respuesta estándar para estas preguntas y es diferente para cada uno. Por ejemplo, mi respuesta es. Soy Openheimer, un creyente que ha dedicado su vida al gran rey árbol de la misericordia y al pequeño rey hierba afortunado. Un pionero que lucha por una vida feliz para la gente de Sumeru. Vine a este mundo solo para fortalecer la fe de Little Luke y Grass King y dejar que su fe se extendiera a todos los rincones de Sumeru. De esta manera, tendrá suficiente poder divino para eliminar por completo la enfermedad de las escamas mágicas y la zona muerta. Y la dirección en la que seguí fue la dirección guiada por el señor pequeño rey afortunado de la hierba. Semilla puerta. Sonmeen, gritaron todos en la audiencia. Jingme y le preguntó a Kelai en voz baja. Kelai, ¿qué significa este tipo de puerta? Kelai explicó seriamente. La semilla significa esperanza y la puerta es el lenguaje del cielo, que significa sinceridad. Quien planta la puerta es esperanza sincera. Jingme y sintió, plantar la puerta tiene un hermoso significado. El discurso de Ueno Chizuki continuó. Lo más preciado para la gente es la vida, y la vida es solo una vez para la gente. La vida de una persona debe transcurrir así. Cuando mire hacia el pasado, no se arrepentirá de haber desperdiciado sus años, ni se avergonzará de estar inactivo. De esta manera, cuando estaba muriendo, podía decir, mi vida y toda mi energía están dedicadas a la causa más magnífica del mundo. Luchar por la fe del señor Xiaohixian Calhuan. Tan pronto como terminó de hablar, el aplauso del público llegó como una marea y duró mucho tiempo. La gente miraba a Ueno Chizuki con entusiasmo, sus ojos se llenaban de incomparable respeto y admiración, y los rostros de todos estaban llenos de emoción y conmoción. Incluso Tinari, que siempre había sido racional, no pudo controlar sus emociones en ese momento y siguió aplaudiendo. No sé quién gritó la primera frase, Sanopeneimer, aunque la voz no era fuerte, se transmitió claramente a los oídos de todos. Entonces, todos parecieron encenderse y gritaron juntos, Sanopeneimer, Sanopeneimer. Sus voces eran ensordecedoras como un trueno. Si ella no supiera la verdadera naturaleza de este cabrón, Jingmei también podría gritar junto con él. Al mismo tiempo, no pudo evitar tener una pregunta en mente. ¿Era este Openheimer realmente Chizuki Ueno? Capítulo 134 Jingmei. Me pegaste. Por la noche, el ruido del día se ha disipado por completo y el silencio y la tranquilidad han envuelto a Huachenguo, un pequeño pueblo en el bosque. La brisa soplaba suavemente y las hojas emitían un crujido que parecía contar la historia de la noche. El cielo estrellado es brillante, la vía láctea es como un prisma y la brillante luz de la luna brilla en el suelo, iluminando los frondosos bosques. Jingmei lleva un vestido blanco, el dobladillo de la falda baila suavemente con el ritmo rápido, es delicada y pura con un toque de brisa fresca. Llegó a una casa de madera muy iluminada, abrió la puerta y entró. Cuando entró en la cabaña, lo que vio ante ella la puso furiosa al instante. Vio a Ueno Chizuki sentado a la mesa con una chica linda e intelectual, discutiendo temas íntimamente. Sus cabezas estaban muy juntas, como si compartieran algún secreto. Jingmei podía ver claramente las sonrisas en sus rostros, lo que la hacía sentir muy infeliz. Ueno Kiansu obviamente no esperaba que Jingmei apareciera en este momento, y rápidamente se distanció de la chica a su lado, con una expresión algo avergonzada en su rostro. La niña también vio a Jingmei, con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro, no entendía por qué Jingmei entró de repente y parecía enojada. Faluzan, lo siento, eso es todo por la discusión de hoy. Mi amiga está aquí y todavía tengo algunas cosas de las que hablar con ella, le dijo Ueno Chizu con un toque de disculpa. Faluzan se sintió un poco arrepentida, pero solo pudo decir, bueno, hablemos de ello mañana por la noche. Después de que Faluzan se fue, solo Jingmei y Ueno Chizu quedaron en la habitación. Sanopeneimer, eres tan increíble. Es muy tarde y todavía tienes una hermana tan encantadora que te hace preguntas, dijo Jingmei de una manera extraña. Ueno Chizu que no eligió dar explicaciones, porque explicar es encubrir, encubrir es contar historias. La mejor manera es demostrar tu valía con acciones. Caminó hacia Jingmei sin dudarlo, estiró suavemente los brazos y la abrazó con fuerza. Sus movimientos eran suaves pero firmes, como si estuviera usando su propia fuerza para calmar el corazón de Jingmei. En su cálido abrazo, el cuerpo de Jingmei se relajó gradualmente. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó los poderosos latidos de su corazón, que le decían que él se preocupaba por ella y que la amaba. Ueno Chizu que abrazó a Jingmei con fuerza, queriendo transmitirle el profundo amor de su corazón. Durante este tiempo, nunca dejó de pensar en ella. Y ahora, finalmente pudo abrazarla de nuevo. Se abrazaron en silencio y el tiempo se detuvo en ese momento. Ueno Chizu bajó la cabeza y miró el hermoso rostro de Jingmei. No pudo soportarlo más y cubrió sus delgados labios con su boca. Su lengua suave y flexible abrió suavemente los dientes blancos y la capturó. Su suave lengua se entrelazó con ellos. Chupó con avidez el dulce jugo en la boca de su hermana, como si fuera el jugo más hermoso del mundo. La lujuria ardía en su corazón, anhelaba más y sus manos inconscientemente comenzaron a subir. Jingmei rápidamente notó la normalidad, pero bajo su aliento caliente, su cuerpo pareció debilitarse. Justo cuando estaba a punto de hundirse, un inexplicable objeto duro presionó contra su abdomen, haciéndola sentir un poco incómoda. Este momento hizo que su pasión disminuyera. Al instante se dio cuenta de algo y empujó a Ueno Chizu. Me pegaste. La chica sonrojada se escapó después de decir estas palabras. Ueno Chizu, que se sentía acalorado por todas partes, miró su figura apresurada y estaba muy deprimido, no quería presionarla así. La clave era que su hermano pequeño simplemente se negaba a obedecer la disciplina. Pero ahora, el hermano pequeño sigue manteniendo la cabeza en alto, parece que solo puede resolverlo él solo. Por otro lado, Jingmei, que había estado huyendo durante un tiempo desconocido, finalmente regresó a la casa de madera en Tinary donde se alojaba temporalmente. Tan pronto como abrió la puerta, vio a Paimon volando frente a ella con una expresión de preocupación en su rostro. Viajero, ¿conociste a ese tipo Kianshu? Para ser honesto, hoy me sorprendió. Nunca pensé que podría ser una persona tan poderosa, el tono de Paimon estaba lleno de sorpresa y admiración. Jingmei también lo admiraba hoy, especialmente su emocionante discurso, que le dejó una impresión muy profunda. Si fuera una persona Sumeru, definitivamente dedicaría su vida a la creencia en el pequeño rey de la hierba afortunada. Antes de conocerlo, incluso había sospechado que Oppenheimer no era Chizueno. Sin embargo, Chizueno rápidamente disipó sus sospechas en persona. Ese cabrón, por muy poderoso que sea, solo sabe cómo intimidarme. Dijo con cierta indignación. ¿Te está intimidando? Viajero, Chizuki no debería ser ese tipo de persona, ¿verdad? Paimon parecía confundida. En su opinión, Chizueno es una persona con buen temperamento y sabe cómo cuidar a los demás. Lo más importante es, sus habilidades culinarias son realmente buenas. Eh. De todos modos, es un cabrón, dijo Jingmei enojada. Después de decir esto, Jingmei se puso de mal humor, se acostó en la cama y se cubrió la cabeza con la colcha. Una mujer enamorada. Paimon miró la reacción de Jingmei y sacudió la cabeza suavemente, como si fuera un anciano que había visto a través del amor. Y Jingmei no respondió a las palabras de Paimon, retiró la colcha y miró fijamente al techo sobre su cabeza, todavía sintiéndose malhumorada en su corazón. Estaba enojada con Ueno Chizuki por ser tan frívola, y aún más enojada consigo misma por ser tan insatisfactor y huir avergonzada. Obviamente es muy valiente y se ha ganado a muchas chicas, pero solo cuando se enfrenta a él, siempre se pone particularmente nervioso y nervioso. La próxima vez debo ser más valiente y tratar de ganármelo como mi hermano virgen. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de que un zorro se había apoderado de Ueno Chizu. Capítulo 135 El señor Dolly nunca engaña a nadie. En el patio de enseñanzas escuchaban pasos uno tras otro en el pasillo. Los académicos y profesores iban y venían a toda prisa, con el ceño fruncido y los ojos llenos de preocupación y expectación. Esta atmósfera deprimente y solemne hace que la gente sienta una sensación de tensión que está por llegar. En la puerta de la oficina del Gran Sabio, el comandante docente Udai le dijo a El Aizen en tono de disculpa. Escriba a El Aizen, lo siento, el Gran Sabio Azhar no tiene tiempo para verlo ahora. El Aizen ya esperaba este resultado y asintió levemente. No importa. En este caso, me iré primero. Tan pronto como comenzó a dar pasos, un instructor polvoriento caminó hacia él y, sin previo aviso, entró directamente a la oficina del Gran Sabio. Los ojos de El Aizen se sorprendieron y descubrió que todavía quedaba algo de arena amarilla en el cuerpo del comandante. Su paso se aceleró y, después de un rato, salió de la casa de la orden. Mirando hacia atrás a la solemne orden de enseñanza, suspiré en secreto, la orden de enseñanza del milenio estaba casi en ruinas. Después de que Oppenheimer fuera derrocado, fue a la oficina de Azhar todos los días para solicitar una reunión, pero siempre fue rechazada. Esto gradualmente lo convenció de su sospecha interna de que el Consejo de la Orden había traicionado al Pequeño Rey de la Hierba Afortunada. El Pequeño Rey de la Hierba Afortunada no tuvo más remedio que enviar al Enviado Divino Oppenheimer a luchar contra el Consejo de la Orden. Sin embargo, todavía había una pregunta sin respuesta en su corazón. ¿Qué hizo exactamente el Hiaoling Yuan para obligar al Pequeño Rey de la Hierba Afortunada a hacer esto? Recientemente, ha estado recopilando diversa información en la Casa de la Orden en un intento de descubrir las razones. Sin embargo, poco a poco descubrió que cada uno de sus movimientos parecía estar bajo la vigilancia de otros. Este sentimiento de limitación le hizo comprender que tal vez nunca encontraría pistas verdaderamente útiles en la Orden. El instructor que conoció hoy en la puerta de la oficina del Gran Sabio le dio algo de inspiración. Deberías poder encontrar pistas útiles en ese desierto. Después de regresar a su casa, simplemente empacó sus cosas y se dirigió solo a Arubillaje. Poco después de abandonar la ciudad, de repente vio a una chica conocida vendiendo sus productos a los transeúntes. En ese momento, la niña también lo vio y sus ojos se iluminaron instantáneamente. En la mente de la niña, hay dos tipos de personas en el mundo. El primer tipo son los clientes que tienen dinero para comprar sus productos, y el segundo tipo son los clientes que son muy ricos para comprar sus productos. Alaizen es el segundo tipo. Su rostro se llenó de inmediato con una cálida sonrisa y le gritó, ¿no es este el sabio secretario Alaizen? Ven y echa un vistazo, siempre está el puesto de Dolly San Gemahabai. Algo que quieras. En realidad, Alaizen no tenía ningún interés en sus productos, pero tal vez pudiera obtener alguna información de ella. Así que caminó hasta su puesto, preparándose para preguntarle cuando no hubiera nadie cerca. Mira, miró su mercancía con indiferencia, y fue en esa mirada que descubrió algo inusual. Un libro titulado Notre Dame de Sumeru. La caída malvada del arzobispo. Cogió el libro con calma y ojeó algunas páginas al azar. Pronto, una luz extraña brilló en sus ojos. En poco tiempo, Dolly logró que dos clientes compraran artículos que no necesitaban a un precio elevado. Dolly desvió su mirada hacia Alaizen y cuando lo vio sosteniendo el libro, inmediatamente dijo, Secretario Alaizen, ustedes realmente perspicaz. Este es un libro antiguo que encontré no hace mucho. Se dice que pasé por muchas cosas. De dificultades para conseguir este libro, una obra literaria de un antiguo país desértico hace cientos de años. Alaizen pasó inexpresivamente a la primera página del libro y señaló una línea de palabras. Dolly echó un vistazo y descubrió que esta línea de texto resultó ser la fecha de publicación de la novela. Uh, esto, ups, escucha mis excusas, no, escucha mi explicación, esto es. Solo dime el precio, no me interesa escucharte inventarme una historia, la interrumpió Alaizen sin ceremonias. Dolly extendió dos deditos regordetes y dijo. Un precio, doscientos mil molas. Cuando Alaizen escuchó el precio, arqueó las cejas. Le daré otra oportunidad de decir el precio. De lo contrario, lo informaré a la orden y dejaré que el Departamento de Aplicación de la ley de la orden venga a negociar con usted. El rostro de Dolly decayó de inmediato. Lo que más odiaba era la gente como era Aizen. Cuando negociaba el precio, él discutía directamente la ley con ella sin darle ninguna oportunidad de sacrificar a la oveja gorda. Cinco mil molas, dos mil molas es mi precio de costo y tres mil molas es mi salario por mi trabajo duro. No dejarás que la maestra Dolly San Gemahaba y gane ni siquiera este poco dinero. Lee puso una expresión que demostraba que había sufrido un gran pérdida. Está bien, pero tienes que decirme de dónde salió esta novela. Alaizen sacó cinco mil morats de su bolso y preguntó con frialdad. Dolly puso los ojos en blanco y toció. Este es mi secreto comercial. Soy un hombre de negocios muy honesto. Tengo mis propios resultados. No importa cuánto dinero gane, nunca lo venderé. Diez mil molas. Realmente no funciona. Cincuenta mil melasas. Soy un hombre de negocios honesto. Cien mil molas. Si eso no funciona, les pediré a mis colegas del departamento de aplicación de la ley que vengan a negociar el precio. Está bien, trato. Pero no puedes revelar la noticia. Alaizen resopló con frialdad. Hum. No te preocupes, no se lo diré a nadie. No soy un hombre de negocios como tú. Imprenta Clover, dijo Dolly un nombre. El corazón de Alaizen se conmovió. La imprenta del trébol de cuatro hojas era la industria secreta de la familia Umayi. La hija mayor de la familia Umayi, Dinah Sedai, sufrió una vez una grave enfermedad de escamas mágicas y Oppenheimer la curó no hace mucho. No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que Oppenheimer debe estar detrás de esta novela. Sacó cien mil mora, las arrojó directamente sobre el puesto y se fue sin siquiera saludar a Dolly. Dolly negó con la cabeza, que Dios con mala actitud. Luego, con gran alegría, contó las moras que Alaizen arrojó sobre el puesto. Capítulo 136 La influencia de Notre Dame de Meru. El sol de la tarde brilla a través de las densas hojas y cae sobre Alaizen. Cogió la pesada novela, se apoyó contra un árbol grueso y comenzó su viaje de lectura. Sus dedos se deslizaron ligeramente sobre las páginas, haciendo un crujido. Soplaba una brisa y las hojas se mecían suavemente, como para acompañar su lectura. Alaizen quedó completamente inmerso en el mundo de la novela, olvidándose de todo lo que le rodeaba. Su estado de ánimo fluctúa con la trama del libro, a veces tenso y emocionante, a veces apasionado. La jugabilidad del arzobispo Arsa se volvió cada vez más excesiva, y los simples accesorios ya no podían satisfacer sus deseos cada vez más pervertidos. Comenzó a usar bastones, galactagogos e incluso botellas de cerveza. Es clarasín podía oír los estridentes gritos de Dottore todas las noches. … finalmente no pudo soportarlo más y empujó a su padre adoptivo Arsa desde el último piso con sus propias manos. … Las campanas de la iglesia todavía suenan con regularidad todos los días. La iglesia milenaria sigue en pie, pero el alma del interior ha comenzado a decaer. El Aysen leyó el final de la novela de una vez, sintiéndose decepcionado. A través de una escritura delicada y profundas ideas sociales, la novela satiriza la suciedad y la decadencia de la Catedral de Notre-Dame de Sumeru en la actualidad. En realidad, el Consejo de la Orden del Milenio ha perdido por completo su filosofía original. El fraude académico, el plagio y las luchas políticas llenaron la casa de la orden. Especialmente después de que Azar se convirtió en el gran sabio por medios despreciables, la corrupción de la Casa de la Orden alcanzó su punto máximo. Los académicos ya no se especializan en investigación académica, sino que piensan todo el día en la falsificación para que sus artículos académicos aparezcan en las revistas académicas. A excepción de los dos sabios Nafis e Iskander que se atrevieron a oponerse a Azar, nadie más se atrevió a plantear opiniones diferentes. Porque los eruditos que se atrevan a expresar opiniones diferentes eventualmente serán exiliados a Dao Chenglin por varias razones. Levantó la cabeza y vio que el cielo se había teñido de amarillo oscuro por el resplandor del sol poniente. Cerró el libro con suavidad y caminó hacia el desierto con mirada firme. Antes de leer esta novela, su posición era neutral y no tenía puntos de vista claros sobre la batalla entre la Orden y los dioses. Sin embargo, esta novela le hizo darse cuenta del verdadero rostro del Consejo de la Orden y decidió ponerse del lado de Dios y destruir el plan del Consejo de la Orden. Al mismo tiempo, tuvo la premonición de que esta novela definitivamente provocaría una gran tormenta en la ciudad de Xumi. La corazonada de El Aysen era correcta. Hay una locura por Notre Dame en la ciudad de Xumi y se puede ver gente corriendo para leer en casi todos los rincones de la ciudad. El contenido de la novela suscitó acaloradas discusiones y atención. Del que más se habla es, sin duda, del arzobispo Arsa. Los diversos trucos y accesorios que utilizó dejaron a la gente con los ojos abiertos y asombrados. Sin embargo, lo que hace que la gente lo desprecie aún más es su comportamiento sucio y pervertido detrás de escena. Esta discusión no se limita a la trama y los personajes de la novela, sino que naturalmente se extiende a la vida real. Mucha gente asociará automáticamente al arzobispo Arsa con el gran sabio Azar de la vida real y se formará una percepción. Azar es una persona muy sucia y pervertida. Incluso hubo algunos eruditos que quedaron tan fascinados por la novela que la hicieron realidad. Llenos de justa indignación, escribieron un artículo criticando al gran sabio Azar y le preguntaron por qué abusaba de la sexy y ardiente señora Dottore. La ola provocada por esta novela pronto atrajo la atención del gran sabio Azar. En la oficina del gran sabio, la luz del sol brilla a través de las ventanas con vidrieras incrustadas y sobre la gruesa alfombra. Debería haber sido una escena tranquila y pacífica. Sin embargo, el rostro de Azar estaba lívido en ese momento, sus manos sostenían una novela con fuerza y sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo excesivo. Solo pasó dos o tres páginas antes de que los músculos de su rostro comenzaran a retorcerse y sus furiosas emociones eran como un volcán a punto de estallar. De repente se puso de pie y rompió violentamente la novela que tenía en la mano, los trozos de papel volaron por todas partes, al igual que su estado de ánimo enojado en ese momento. Su rostro se volvió feroz y aterrador, y sus ojos estaban rojos, como si estuvieran a punto de escupir fuego. ¿Quién se atreve a calumniarme así? Debo matarlo, matarlo. El comandante Uday se hizo a un lado, con la cabeza gacha, sumiso, e incluso su respiración se volvió cautelosa. Ha seguido a Azar durante muchos años, pero nunca le había visto perder los estribos de esta manera. Cuando Uday no respondió, gritó. ¡Basura! Entonces, Azar dio pasos y salió de su oficina. Después de caminar por el largo pasillo, llegó a la oficina del oficial disciplinario de Galeseno. Abrió la puerta y entró corriendo enojado. La oficina de Sano es relativamente sencilla, casi sin otras decoraciones excepto en algunos casos. Esto contrasta marcadamente con la lujosa oficina de Azar. Cuando Azar entró a la oficina, Sano estaba sentado en su asiento, agachando la cabeza y leyendo una novela. Sus ojos lo miraron y se enojó instantáneamente, porque la novela en la mano de Sano fue la que causó el alboroto, la catedral de Nuestra Señora de Sumerú, la malvada caída del arzobispo. Corrió enojado hacia el escritorio de Sano y señaló a Sano con la mano. ¿Cómo te atreves a leer este tipo de libros? ¿Has olvidado tus responsabilidades? Su voz era ensordecedora, como si fuera a derrumbar toda la oficina. Sano levantó la cabeza y miró al enojado Azar, sin expresión en su rostro. Esperó en silencio a que la ira de Azar disminuyera y luego habló lentamente. Maestro Gran Sabio, al comienzo de esta novela se dice claramente que esta novela es puramente ficticia y que cualquier similitud es pura coincidencia. Aunque el nombre del protagonista en la novela es algo similar a la tuya, no es completamente igual. Más importante aún, si realmente no tienes ningún problema, ¿entonces por qué estás tan enojado? Azar estaba temblando de ira ante las palabras de Sano. Está bien, está bien, está bien, creo que ya no quieres hacerlo. No olvides que, de acuerdo con la prohibición emitida por el Consejo de la Orden el año pasado, el oficial disciplinario debe ejecutar las órdenes del Gran Sabio. De lo contrario, el Gran Sabio puede destituir al oficial disciplinario de su puesto en cualquier momento. Los funcionarios disciplinarios recibieron esta prohibición, pero todos los funcionarios disciplinarios no la reconocen porque viola el concepto de los antiguos sabios de establecer funcionarios disciplinarios. Hemos presentado un informe a la reunión de sabios que se niega a cumplirla, dijo Saino. Con calma dijo. H.M.P.H. No hay necesidad del oficial de disciplina que desobedece mis órdenes. Después de decir esto, Azar se giró y se fue. E inmediatamente emitiría una prohibición en el vacío. Cualquiera que se atreviera a oponerse a él no terminaría bien. Después de que Azar se fue, los ojos de Saino se volvieron más decididos. El disciplinario siempre cumplirá con sus deberes y no cederá ante nadie. Él juzgará a todos los infractores de la ley de manera justa de acuerdo con los seis pecados raíz más antiguos, al igual que el Gran Sabio. Capítulo 137 La influencia de Notre Dame de Meru Continuación En el centro de la ciudad de Xumi, la Asociación de Aventureros. La recepcionista Caterine estaba sentada en el mostrador como de costumbre, la diferencia era que sostenía una novela gruesa en sus delgadas manos y leía atentamente. Bajo la cálida luz del sol, el rostro de Caterine parecía incluso más blanco que el jade, su largo cabello caía suavemente sobre sus hombros y algunos mechones caían juguetonamente sobre las páginas del libro. Sus ojos ya no eran tan vacíos y mecánicos como solían ser, sino que eran inteligentes y profundos, brillando con la luz de la sabiduría. La velocidad de lectura de Caterine no era rápida y parecía estar tratando de comprender el significado de cada oración. Pero pronto, la trama de la novela se desarrolló hasta la sección encarcelamiento en la habitación secreta. Cuando la villana protagonista Arsa comenzó a sacar accesorios uno por uno, todos tocaron los puntos ciegos de su conocimiento. Instintivamente sintió que debía evitar la siguiente historia, de lo contrario podría quedar contaminada por el conocimiento prohibido. Sin embargo, como dios de la sabiduría, debería aprender todo el conocimiento. Después de luchar una y otra vez, recordó al gran rey Árbolsi, su vida anterior. Si fuera ella, probablemente afrontaría este conocimiento con valentía. Nacida, no debes avergonzar a tu vida anterior, el gran rey Sisu. Se armó de valor y volvió la mirada hacia las palabras. Arsa incendió una vela y la acera caliente fluyó por el hermoso cuello de Dottore, hacia el orgullo blanco como la nieve. ¿Ah? Nacida sintió que ya no estaba limpia. En ese momento, una línea de texto apareció de repente frente a sus ojos. Una prohibición de la Sagrada Orden prohibía cualquiera vender, imprimir o leer novelas. Entonces, los guardias de la ciudad comenzaron a salir y buscar de casa en casa. Una vez encontrada la novela, fuera lo que fuera, fue destruida inmediatamente. La novela en manos de Caterine tampoco se salvó cuando Nacida la poseyó. Volviendo su conciencia al Palacio Hingsan, Nacida miró el palacio vacío y dejó escapar un largo suspiro. Sentí pena por el mal comportamiento del gran sabio Azar, pero también un poco de arrepentimiento por no poder verlo más. Afuera de la puerta de la oficina del gran sabio, la ira latente de Nafis finalmente alcanzó su punto máximo. Ya no le importaba su identidad, levantó el pie y pateó con fuerza la hermosa puerta. Con un fuerte golpe, la puerta se abrió de una patada, provocando un zumbido que resonó por todo el pasillo. Entró corriendo a la oficina enojado y sus ojos se fijaron directamente en Azar sentado en su escritorio. La expresión de Azar cambió ligeramente, obviamente no esperaba que Nafis irrumpiera tan impulsivamente. Azar, solo te estoy engañando. ¿Cuántas veces has emitido una prohibición en el vacío sin pasar por la reunión de sabios? Preguntó bruscamente Nafis. A Azar le salían venas en la frente y su rostro estaba pálido. Obviamente estaba haciendo todo lo posible por reprimir sus emociones. Nafis, este es un momento crítico en el plan de creación de dioses. Como gran sabio, tengo derecho a llevar a cabo tales operaciones. Al escuchar esto, Nafis rugió enojado. Solo te estoy culpando, Azar, eres un mocoso, el sistema establecido por los antiguos sabios no es algo que puedas pisotear a voluntad. Ahora usaré la teoría de la vida para secta en nombre del sabio, te desafío a un juicio político. Su voz resonó en la oficina, y la saliva de su boca incluso salpicó la cara de Azar. El rostro de Azar se fue calmando gradualmente y sus ojos se volvieron cada vez más fríos. ¿Quieres acusarme? Jaja, esto es realmente una broma. Parece que estás loco, Nafis. Tú eres el que está loco. Toda tu familia está loca. Date prisa y convoca una reunión de sabios para los trabajadores y la gerencia. Los trabajadores y la gerencia te acusarán, pequeño bastardo. Si estás inconsciente, deberías ir a descansar bien al mismo tiempo, abrió la terminal vacía y le dijo al otro extremo de la terminal vacía. Uday, actúa. Tan pronto como terminó de hablar, Uday entró corriendo a la oficina con seis guardias. Seis guardias dieron un paso adelante y sometieron a Nafis. Mientras luchaba desesperadamente, Nafis maldijo salvajemente. Soy tan mala contigo, pequeña perra, estás tratando de presumir, uu, 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 uu. Uday simplemente se tapó la boca con un paño blanco. Uday, enciérralo en el lugar más frío y húmedo de la madrasa y dile que se calme y deje de morder a la gente como a un perro rabioso. También arresta al sabio Iskander de la secta Karmapa, ordenó Sahara Uday. Uday estuvo de acuerdo y salió de la oficina del gran sabio con Nafis. Azar se sentó en silencio en su asiento, mirando la espalda renuente de Nafis cuando se lo llevaron, y su corazón se llenó del placer de la venganza. Finalmente despejó el obstáculo que siempre había estado en su contra, lo que lo hizo sentir extremadamente relajado y satisfecho. Ya nadie en la orden apostólica se atreve a oponerse abiertamente a él, y él puede liberar sus manos y pies para realizar el gran plan de creación de dioses. Por cierto, también está Seno, si no obedeces tus órdenes, si no obedeces, te estás oponiendo. Luego simplemente dejaría de hacer nada y daría una orden directamente en el vacío para despedir a todos los agentes disciplinarios para que Seno ya no pudiera representar ninguna amenaza para él. Sonrió con orgullo y sus pensamientos gradualmente se dirigieron al plan de creación de dioses. Con la finalización del canal para la capacidad de derivar el corazón de Dios a través del vacío, el plan de construcción de Dios está a punto de comenzar la segunda fase. A través del sueño de la reencarnación, se maximizará la eficiencia de producción del vacío y él el poder del corazón de Dios se dirigirá al cuerpo mecánico del Dios, haciendo que el cuerpo mecánico posea el poder de un Dios. Sin embargo, la construcción del sueño de la reencarnación requiere un sujeto muy estable. De lo contrario, colapsará fácilmente y directamente, lo que provocará una reducción significativa en la eficiencia de la producción. En primer lugar, definió un grupo de personas que son los poseedores del ojo de Dios, porque sólo los poseedores del ojo de Dios tienen la calidad y la voluntad para resistir la reencarnación continua. De esta forma, el rango de selección se redujo a unas 100 o 10 personas. ¿A quién deberíamos elegir? Decidió ir él mismo a buscar candidatos adecuados. Capítulo 138 En algún lugar de la orden, Dottore, de aspecto sombrío, estaba sentado en una silla, leyendo la catedral de Nuestra Señora de Sumeru. La malvada caída del arzobispo con gran interés. No tenía la costumbre de leer novelas, y esta vez fue porque el nombre de la heroína de la novela era casi el mismo que el suyo. Esto le dio una sensación de inmersión muy extraña al leer. En la novela, la escena en la habitación secreta donde Alza insulta a Dottore es muy emocionante y pervertida a los ojos de la gente común. Pero a sus ojos, era realmente aburrido y sencillo. Si fuera Arza, definitivamente trataría a la heroína 10 veces más cruelmente. Por ejemplo, dejará que todo tipo de monstruos se turnen para luchar, permitiendo a la heroína experimentar todo tipo de alegría y dolor extremos. Lo único interesante de la novela para él fue que el delicado estilo de escritura de la novela describía clara y vívidamente los sentimientos físicos de la heroína, la alegría y el dolor de vagar entre el cielo y el infierno. Entonces, ¿qué se siente? Dottore sentía una profunda curiosidad. Aunque había vivido cientos de años, nunca había experimentado el sexo entre hombres y mujeres. Incluso pensó que este tipo de cosas era una pérdida de tiempo, pero esta novela le dio nuevas ideas. ¿Qué tal hacer otra rebanada con un cuerpo femenino y luego dejar que tus rebanadas jueguen el mejor juego SM para experimentarlo por ti mismo? Al mediodía, el sol brilla a través de las nubes, iluminando con una luz dorada la plataforma alta circular que forma la plaza central de Guro, y hay un ligero calor en el aire. En este momento muchos creyentes se han reunido alrededor de la plataforma alta, algunos creyentes han venido de muy lejos y otros trabajan y viven cerca, todos están esperando la llegada de una persona. En medio de gritos fanáticos, Ueno Chizu caminó lentamente hacia la plataforma alta. Llevaba una túnica verde esmeralda y tenía una suave sonrisa en el rostro, como un sabio de la antigüedad. Se paró en el centro de la plataforma alta, miró a su alrededor y luego se inclinó levemente para saludar a todos los presentes. Con su aparición, la atmósfera en la escena alcanzó un clímax instantáneamente. Los devotos gritaron su nombre en voz alta. Ueno Chizu sonrió y levantó la mano para indicarles a todos que guardaran silencio. Poco a poco, el ruido en la escena disminuyó y todos lo miraron en silencio, esperando que comenzara a hablar. Muchas personas me han preguntado recientemente, ¿por qué el mundo es tan injusto con ellos? ¿Por qué otros provienen de familias ricas, pero yo soy humilde y pobre? ¿Por qué otros tienen una vida sana, pero yo tengo que sufrir enfermedades? Su primera frase llamó la atención de todos los creyentes, porque estos creyentes son personas infelices y a menudo plantean ese tipo de dudas. La atención de todos estaba puesta en él, esperando su respuesta, e incluso tomaron aire. Chizu eno sacó una pequeña flor blanca y la sopló suavemente, haciendo que los pétalos cayeran por todas partes. El destino humano es como los pétalos que caen de estas flores. Algunos caen sobre la plataforma alta y otros caen al suelo. Estos son los arreglos del destino. Parece que no podemos hacer nada. Cuando los creyentes oyeron esto, bajaron la cabeza con el corazón apesadumbrado. Sin embargo, justo cuando todos estaban a punto de caer en una depresión total, la voz de Chizu eno de repente se hizo más fuerte. Pero lo que podemos elegir es un dios que puede quitar la plataforma alta. Ella puede hacer que todos los pétalos caigan al suelo. Todos serán tratados por igual. Estas palabras fueron como un rayo, perforando instantáneamente el cielo oscuro. Los creyentes levantaron la cabeza asombrados y miraron a Ueno Kiansu, como si vieran el amanecer de la esperanza. Ueno Chizuki continuó hablando apasionadamente. El pequeño comprador afortunado de la hierba no tendrá prejuicios contra nadie por su riqueza, conocimiento o apariencia. Ella trata a todos por igual y nos brinda las mismas oportunidades y atención. Al escuchar esto, los ojos de los creyentes comenzaron a brillar de emoción y ya no quisieron vivir una vida inferior. Entonces, todos, la voz de Ueno Chizuki se volvió más apasionada, dediquen su más sincera fe a ella. Sanemon. Sanemon. Mientras sus palabras caían, los creyentes gritaron al unísono. Sanmen. Sanmen. Entre la multitud fanática, Jingmei también gritó fuerte y su voz se ahogó en las voces de muchos creyentes. En realidad, no sintió mucho por lo que dijo Chizu Ueno, porque cuando vino a este mundo, ya había superado el 90% de las personas en este mundo y, por lo general, nació en Roma. Sin embargo, aún así, todavía estaba conmovida por la atmósfera y la emoción del discurso de Ueno Chizu. En el proceso de gritar, la admiración en los ojos de Jingmei aumentó. Descubrió que Ueno Chizu había cambiado mucho en comparación con antes. En el pasado era indeciso y vacilante a la hora de hacer las cosas, pero ahora se ha vuelto resuelto, decidido y lleno de sabiduría. No pudo evitar empezar a pensar, ¿qué le hizo cambiar tanto en tan poco tiempo? Es porque quiere estar con él para siempre y enfrentar juntos los desafíos del futuro. Este pensamiento hizo que su corazón latiera más rápido y su rostro de repente se calentó. Se sintió un poco tímida, pero también muy feliz. Ella partirá hacia la ciudad de Xumi mañana. Entonces, esta noche tomaré fuerte a esta virgen suya. Capítulo 139 La tentación de Jingmei Es tranquilo por la noche. Jingmei caminaba por un sendero tranquilo, vestía el mismo vestido de guerra blanco de siempre, La diferencia era que el cuello de su pecho parecía haber sido bajado deliberadamente, dejando al descubierto una gran área de nieve blanca y barrancos. Se sentía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Cuando se enfrentaba a esas lindas chicas, se sentía muy cómodo, pero cuando realmente se enfrentaba a Ueno Chizu, se volvía como Nina. En ese momento, de repente sintió una sensación extraña en el estómago. Vaya, comió demasiado arroz con dedos al Kurizumi esta noche. Pero afortunadamente, la extraña sensación desapareció rápidamente, lo que la hizo sentir aliviada. Caminó hacia la puerta de Ueno Chizu y llamó suavemente. No mucho después, tan pronto como Ueno Kiansu abrió la puerta, vio a su hermana arrojarse rápidamente a sus brazos. Hermano, me siento muy incómodo. ¿Puedes ayudarme a echar un vistazo? Se puso la mano en el pecho y su voz estaba llena de artificialidad. Yin, no, no, no Ueno Chizu agitó las manos repetidamente, con una expresión de vergüenza en su rostro. Jinglei se enojó en el acto. Finalmente me armé de valor para seducirte, pero no esperaba que tuvieras esa actitud. Justo cuando estaba a punto de enojarse, vio a Ueno Chizu guiñándole un ojo repetidamente. ¿Qué significa? Volvió los ojos y quedó atónita. Resultó que Kelai y Tinari estaban en la habitación, mirándola en silencio atónitos. Su cara de repente se puso roja hasta las orejas. En ese momento, todo lo que quería hacer era cavar una grieta con los dedos de los pies, entrar y no volver a salir nunca más. Se dio la vuelta para irse, pero Ueno Chizu le sostuvo la mano con fuerza, impidiéndole irse. Ueno Chizuki se dio la vuelta, con un atisbo de disculpa, y les dijo gentilmente a Tinari y Kelai. Tinari, Kelai, el viajero es un amigo muy cercano mío. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella y yo hay algo que hablar, así que ahí es donde termina nuestra discusión esta noche. Tinari y Kelai sintieron con la cabeza, se levantaron y se fueron rápidamente. Y Jing Mei mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirarlos a los dos. No fue hasta que los dos se fueron, que ella levantó su bonita cara y miró ferozmente a Ueno Chizu, es todo culpa tuya. Ueno Chizuki se quedó sin palabras, no era asunto suyo, pero entendía que las mujeres enamoradas eran criaturas irracionales. Escuché de Tinari que, según las observaciones de los últimos tres días, tu salud se ha visto gravemente dañada, rápidamente cambió de tema para aliviar la vergüenza de la hermana. Jing Mei sintió, sintiéndose un poco reacia, «Kiansu, mañana iré a la ciudad de Tsumi. ¿Hay algo que quieras decirme?» Ueno Chizuki pensó detenidamente por un momento. In, después de caer en el sueño de la reencarnación, a lo que debes prestar atención son a los movimientos del gran sabio Azar. Él definitivamente confirmará el estado del sujeto del sueño en persona. Al menos debería ser su Miss Nelu, la bailarina del teatro Bayer. Al escuchar esto, Jing Mei tenía una expresión amarga en su rostro, «Esa señorita Nelu es muy hermosa, no». Su tono estaba lleno de celos, haciendo que Bueno Chizu se sintiera estupefacto. Miró a Jing Mei y levantó ligeramente los labios, «Ella es muy hermosa, pero no tan hermosa como tú». Jing Mei inmediatamente sonrió. «¿Sabes la verdad?» Levantó la cabeza con orgullo, como si hubiera ganado una batalla. Después de una pausa, continuó. «Hay algo que no puedo entender. ¿Por qué no detenemos el plan de creación de Dios de la Academia Imperial?» El rostro de Bueno Chizuqui de repente se puso serio y dijo lentamente. «Porque este plan de creación de Dioses no solo lo implementa la Academia de la Orden, sino que también hay un promotor muy clave detrás de él. El Dr. Dottore, el director ejecutivo de Los Locos». Jing Mei se quedó atónita e inconscientemente gritó. «Segunda jefa de enfermeras, Dottore». Chizueno se llevó las manos a la frente con impotencia y explicó. «No es el Dottore de la novela, sino el verdadero Dottore. Tiene una fuerza comparable a la de un Dios, y ninguno de nosotros combinados puede vencerlo. Además, yo ya acordó que no puedo detener su plan de crear un Dios y que él no interferirá con mis acciones». Al escuchar esto, Jing Mei mostró una expresión de desgana en su rostro, «Así que eso es todo». Entonces solo podemos observar impotentes como el Instituto de la Orden logra crear un Dios, Ueno Shizuki respondió. «Iin, los dioses también se dividen en niveles. Tú y yo podemos derrotar a los dioses débiles. Los dioses que la Academia de la Orden puede crear son sin duda los dioses más débiles». En la trama original, Jing Mei, que poseía el poder de los cuatro elementos, derrotó fácilmente a los rezagados que acababan de convertirse en dioses con la ayuda de Nacida. Sin embargo, el médico lo detuvo fácilmente y se desmayó. Si no hubiera sido por el rápido ingenio de Nacida y la amenaza de destruir el corazón de Dios en el momento crítico, me temo que tanto Jing Mei como Nacida podrían haberse convertido en el material experimental del médico. Veo. Entonces, Jing Mei miró directamente a los ojos de Ueno Chizu, «¿Hay algo más que quieras decirme?» Ueno Kiansu se tomó la barbilla con la mano y pensó mucho si había algo más que no había explicado claramente, pero después de pensar durante mucho tiempo, todavía no pensó en eso. Solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. No más. Jing Mei estaba extremadamente enojada, pero aún así contuvo la ira en su corazón y dijo suavemente, «Mírame, ¿tienes algo que decir?» Al mismo tiempo, secretamente se bajó el cuello del pecho. Después de que Ueno Chizu escuchó esto, desvió su mirada hacia su cuerpo e inmediatamente notó la mitad de los senos cremosos expuestos en el escote. Por un momento todo su cuerpo estuvo caliente y su sangre bullía, su hermano pequeño también expresó que nunca obedecería la disciplina. Yin, llamó suavemente. En ese momento, Jing Mei lo miró suavemente, sus sexys labios rojos se abrieron ligeramente y exhalaron la dulce fragancia, su carita inocente estaba sonrojada, como las nubes rojas de la noche, tan hermosa y embriagadora como parecía la tentación en sus ojos. Ser tan espeso que casi se desborda. Vamos, esa mirada encantadora es tan atractiva. Su razón ha sido completamente devorada por el amor, solo quiere poseerla y decirle cuánto la ama a través de acciones físicas. Rápidamente se acercó a ella y besó con fuerza sus húmedos labios rojos. Después de luchar simbólicamente dos veces, Jing Mei abrazó su cuello y lo besó apasionadamente, su lengua suave y fragante incluso tomó la iniciativa de salir de su boca, tentando su lengua. Su lengua era tan resbaladiza y suave como la gelatina, y cada movimiento traía una deliciosa fragancia. El beso entre los dos se hizo cada vez más intenso, y estaban completamente inmersos el uno en el otro, como si se hubieran olvidado de todo. Las dos puntas resbaladizas de la lengua se movían de un lado a otro en la boca del otro, deteniéndose en sus pensamientos, con avidez y hambrientos. Chupando la saliva del otro y succionándola constantemente entre los labios y los dientes, haciendo un sonido chisporroteante. Después del beso, Jing Mei jadeó rápidamente, sus encantadores ojos se ondulaban con una luz en movimiento como salpicaduras de agua, ya estaba muy emocionada. Justo cuando estaba a punto de entregarse, de repente sintió una sensación extraña en el estómago. Este sentimiento se hizo cada vez más fuerte, haciéndola fruncir el ceño. No es bueno. Parece que no puedo aguantar más. Su expresión cambió y empujó a Ueno Kianshu, la fuerza fue tan grande que casi perdió el equilibrio. Luego, rápidamente huyó de la escena sin mirar atrás. Su figura desapareció de la vista y Ueno Chisu todavía estaba aturdido en el lugar, completamente confundido por la situación. ¿Se está torturando a sí misma a propósito? Dos veces seguidas, este es el resultado. Miró a su hermano pequeño y tuvo que actuar él mismo.